suscríbete a la panterita ocurre que a Germán le escribieron y Gerardo lo consultó y hay otros candidatos el tema que lo que queremos saber, como va la liga árabe por lo visto ya sabía que se iba el español Sánchez de Ecuador porque a un clasificado se podía ir si, según dicen ya tiene un precontrato se va a un equipo árabe y eso sabía pero en el comunicado dice de común acuerdo y otro dice despido si supuestamente Ecuador lo iba a sacar, supuestamente si perdía, si ganaba no sé que pasaba por la prensa local no era bien visto el español y lo de Carlos Carazayer no voy a decir todo como dice Alejandro Cabo porque estuve toda la tarde preguntando estamos con Luigi Marchele, colega cotoriano, ¿cómo te va Luigi? ¿qué tal Arturo? un saludo para ti y para todos los compañeros y todo el pueblo hermano de Paraguay te llamamos por lo siguiente lo siguiente Luigi ya venía manejándose la probabilidad que Sánchez, el técnico español deja la selección ecuatoriana y ayer terminado el partido que pudo haberse clasificado Ecuador a semi ya hay como un anuncio así se sintió terminado el partido ahora después que deja la selección ecuatoriana ¿cuál es la razón de por qué abandona la selección ecuatoriana? ¿por qué no está más? si querés busquemos términos coloquialmente correctos Luigi para que el técnico español no sea técnico de Ecuador ahora Bueno, el caso de Félix Sánchez Valls justo dos días antes del partido ya venía rumorándose la posibilidad de que deje la selección independientemente del resultado final en la Copa América y tiene que ver más que nada con una cuestión de que él no se termina de sentir cómodo en Ecuador o no termina de ser aceptado hay mucho rechazo por un sector de la prensa y también por gran parte de la hinchada lamentablemente se lo cuestionó mucho en cuanto a su gestión de partidos se cuestionó mucho que no haya podido explotar o dar un salto de calidad que fue lo que se prometió desde la Federación Ecuatoriana con la actual generación de jugadores ¿y cómo tomó la Federación Ecuatoriana? Mira, no tenemos alguna reacción posible o alguna reacción pública oficial de miembros del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol de hecho cuando salen estos rumores que ellos salieron a negarlos de forma tajante calificándolo como absurdo como inventos pero finalmente se confirma posterior al partido esta situación y nada hay un comunicado oficial que sale aproximadamente a la medianoche de Ecuador donde se comunica la salida de Félix Sánchez Vaz y empieza ahora la búsqueda de entrenador y esa búsqueda te voy a decir lo que uno puede o conoce acá de lo que es está en Guillermo Almada sube el día Peckerman Anselmi y ayer surgió la prueba no, no sonó el nombre te diría de Eber Almeida mira la mayoría de nombres que se ven manejando que son precisamente esos que mencionas salen más de la prensa que desde la propia Federación en el caso de Guillermo Almada es un nombre que se lo ha propuesto en varias ocasiones por la muy buena imagen que dejó en su paso por Ecuador por el fútbol ofensivo por el estilo que él propone lo de Anselmi también con Independiente del Valle dejó una buena sensación lo de su velvía con Liga de Quito lo de Peckerman que si bien no ha estado en Ecuador es otro nombre probado lo que ha hecho con Argentina con Colombia el poco tiempo que estuvo en Venezuela son nombres que se manejan lo de Beru Almeida me tomó por sorpresa esta mañana cuando me lo consultaban no es un nombre que al menos la Federación lo había tenido en el radar y si nos vamos hacia el discurso del directorio actual de la Federación de la Federación de la Federación de la Federación ellos siempre hablan de un salto de calidad ellos han ido mucho por la línea europea en su momento lo buscaron a Jordi Crais ahora a Félix Sánchez Vaz entonces la gran pregunta que nos surge acá en Ecuador es hacia dónde quiere ir la Federación Ecuatoriana de Fútbol ahí viene el gran debate sobre los estilos porque es muy subjetivo hay quienes criticaban mucho a Sánchez Vaz incluso el proceso anterior con Gustavo Alfaro porque decían que era muy defensivo que no salía a proponer que no imponía condiciones de juego y acá la gente te habla de una generación dorada a la cual no se la está aprovechando ¿La edad promedio exceptuando Valencia y otros en la selección ecuatoriana es de 23 años? y es correcto hay muchísima juventud en esta selección uno ve en la plantilla nombres como Kendrick Páez que recién cumplió 17 años que es un caso excepcional uno ve jugadores consagrados Moisés Caicedo que no llega a los 23 años Piero Incapié que tiene 22 Félix Torres que quizás con 25 uno de los más experimentados Carlos Grueso que todavía no llega a los 30 años o recién pasó a los 30 años es decir línea por línea hay muchísima juventud hay futuro y por eso te digo se habla de una generación de la cual la gente espera otro estilo de juego otra cara y es lo que la gente está buscando está esperando Bueno, ¿era un cambio anunciado una crónica anunciada que se iba el técnico español? Sabes que parecía que no parecía que no porque el discurso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol era de respaldo total daba la sensación de que Sánchez Vaz se quedaba al menos hasta el final de las eliminatorias y más allá del rumor que te digo salió hace dos días si nos toma por sorpresa la salida del entrenador español sobre todo porque más allá de que hubo partidos donde se le criticaba la gestión de los mismos la última imagen que termina dejando en este partido contra Argentina es muy positiva Lo último Luis Marcelles preguntándote nosotros y me hago yo responsable cuando decíamos Ecuador Colombia nosotros bueno voy a decir yo accesible puede ser y cambió la historia ¿cómo ustedes nos ven a nosotros? Hoy voy a Paraguay en una etapa de transición con muchos jugadores talentosos pero que todavía no logra encontrar una identidad y la sensación que queda desde afuera es que tiene que ver con la conducción con el proyecto deportivo han pasado en los últimos años varios entrenadores hoy está Garnero antes estuvo Barros Esqueloto y la gran pregunta es lo mismo ¿a qué quieres Paraguay? ¿qué apunta? ¿qué estilo de juego? yo pensaba que con Garnero en esta Copa América las cosas iban a salir un poco mejor repito por la calidad de futbolistas que tienen actualmente pero los proyectos tienen que tienen que trabajarse desde las bases bueno y creció el fútbol ecuatoriano es la verdad vamos a este año se ve en la cara Ecuador Paraguay en las clasificatorias y hay que saber quién va a asumir en Ecuador acá ya Garnero dejó de ser el técnico falta el anuncio oficial uno de los principales candidatos Carlos Caraseguer son nombres también de Ever Almeida y te pregunto a vos ¿en qué momento crees que la Federación Ecuatoriana anuncia el reemplazante del español Sánchez? mi idea sería lo antes posible habrá que ver cuáles son repito las aspiraciones de la Federación Ecuatoriana nos vamos a a los antecedentes lo de Sánchez Vaz llegó muy cerca del inicio de las eliminatorias lo de Alfaro llegó un mes antes de que arranquen esas eliminatorias entonces es una gran incógnita porque los antecedentes tampoco acompañan mucho a esta Federación a la hora de elegir entrenadores ¿y el Sánchez se va a un país árabe? se hablaba de que lo estaban buscando en Qatar donde él prácticamente es un ídolo él armó esa selección donde no había nada también sonaba Arabia Saudita es un sector donde se lo valora un poco más que acá y donde definitivamente la parte económica va a estar ahí hay un brazo económico importante que le pueda hacer una oferta interesante Luigi muchísimas gracias por este tiempo valoramos mucho gracias Luigi no gracias a ti Arturo y como siempre a las órdenes gracias Luigi y Marcelles el colega cotoliano de Coavisa tus electrodomésticos deben ser ya la marca que quiere la gente encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país representa distribuye globo en ciudad en el centro está Germán Tiller en algún momento Shell baja los precios de sus combustibles diesel 300 guaraníes menos por litro llena el tanque con Shell Evolux diesel el mejor de todo Shell B-Power en todas las estaciones de servicio Shell Shell desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor a la tardecita anoche como diría Angelito se mencionó el nombre de Almeida Beru ¿qué? ¿tipo ganador? yo te digo para Ecuador no, para Guayca yo no sabía eso ayer era la tardecita y es real lo que yo digo se propuso se mencionó el nombre ¿eh? mencionaron el nombre bajo el mandato de Robert Harrison fue campeón con Nacional Apracur es la solución más efectiva para los cambios repentinos del clima que provoque a Veroño porque la fórmula avanzada de Apracur alíbe de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado salvarte de Veroño con Apracur el antigripal ideal para todo pronóstico en instante Germán Tiller Texaco te ofrece los productos para cuidar y mantener tu vehículo y maquinaria aceites de motor de transmisión de uso industrial refrigerantes y grasas los lubricantes deben tener la T Texaco ingresa a pluscar.com.py pluscar división lubricantes representante oficial de Texaco en Paraguay en instante Germán si el wifi en tu casa es personal y tenés una línea prepaga te duplicamos los digas de tu pack elegí la conexión total al 0971-100-000 personal flow Germán, buen día buen día Arturo saludo también para los compañeros y para la audiencia de fútbol a lo grande a través de Radio Monumental AM1080 ya estamos aquí instalados frente a la sala de prensa del estadio La Nueva Olla aguardando el permiso de entrada justamente a la sala de prensa para lo que será la presentación en acto oficial de Cecilio Domínguez Francisco da Costa y Berlín Rodríguez en el caso de Cecilio Domínguez presentación oficial de lo que es su renovación de contrato en el caso del brasileño y del volante ex-acuarí como nuevos refuerzos de Cerro Porteño está marcado para las 12 del mediodía el inicio de la conferencia de prensa Arturo así que estamos muy cerca ya del horario oficial a 20 minutos nos dicen que 5 minutos antes del inicio de la conferencia ya podremos ingresar ya in situ de lo que será la conferencia de prensa así que solamente aguardamos el permiso correcto ya estamos después contigo doctor salud me encina prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia no esperes más adquirir y disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio teléfono 021 205 555 doctor salud cobertura real en todo momento pudo haber terminado 7 a 1 6 a 1 Francia sobre Paraguay su 23 ya conocen los nuevos cables corteiro desarrollados con altos estándares de calidad del mejor precio si sos electricista o instalador elegí cables eléctricos corteiro encontralos en las mejores baterías del país con el respaldo y garantía Electro Barra tienen dos uno de ellos y solo dos goles y dos que jugaron muy bien no están en la lista final pero imaginate que de la selección mayores no está nadie tampoco no de ellos claro no 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 pero Carlos igual la referencia la he experimentado yo la caseta arriba pero lo mueve todo 20 con esa estatura esa velocidad no es su top pero igual con eso sirven para no estoy de acuerdo básicamente te marcan cuando son todo matungo y vos decís este puede ser torpe por matungo exactamente tienen una calidad técnica y una una visión de visión terrible a todo ponerle visión y para el mantenimiento de tu moto autocamino tractor visión y líquido para radiador verde o rojo gracias automatriz afloca todo silicona y shampoo visión y de punta a punta sumate a la comunidad del trabajo jms una comunidad whatsapp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales jms paraguay jms la fuerza del trabajo con el respaldo de chaco mera automotores que sentiste cuando viste ecuador jugar lo que juega que sentí vos sabés que sentís pena por nosotros le falta el jugador diferente en los 20 metros finales valencia pudo haber sido pero de área a área es un equipo que voy a decir mamá mía pero como se coordina el juego claro por eso te digo que lejos estamos pechugón te ofrece sus prácticos ricos productos condimentados congelados albóndigas asaditos de muslo y más búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país pechugón a todos les gusta antes decíamos ecuador si no le miramos ahora por eso le cambié le dije ellos no ven a nosotros como nosotros después de verle ayer dije es cuarto no quinto le saco a colombia de los cuatro ocurre que en su menos tres si tiene ocho menos tres tendría que haber tenido once y casi que es lo que tiene vos con lópez y lópez va a ir a colombia su candidato a ver le saco yo de mis cuatro porque y le veo a ecuador me gusta más ecuador que colombia se eliminó ya no para la eliminatoria ordenátena cuando habla y me ordena siempre hablamos de los poderosos brasil argentino todos los jueves y viernes son descuentos reales en la web y por call center en farmacia catedral descuentos de hasta el 50% con todos los medios de pago hace tu pedido al 627 7000 además los viernes tenés 30% descuento directo en caja con tu tarjetas de crédito de la cooperativa universitaria en farmacia catedral amamos cuidarte así es va a jugar en cancha de Tacuarí en cancha de Facundo de León Fosati 12 de junio de Villages quiere jugar de local en ASISMED nuestro plan es tu salud al acceder a nuestro plan a acceso a los mejores médicos del país y a nuestros sanatorios y centros médicos propios como la costa Santa Julia San Roque y la costa Lynch ingresa asismed.com.pey ASISMED junto a vos toda la vida como hace 30 años en el mercado Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea si pensás renovar tu vehículo somos la mejor opción ha venido Subeyela 4623 Class Motors una decisión inteligente Wilmar SRL Electrodomésticos Molescochos y Perfumes dos locales Casa Central Ucubeyela KCR y Dos de Mayo Asunción y Lambaré Venía Cacique Lambaré Cacipancito López teléfono 021 607 731 Wilmar SRL ¿Cuántos días anunciarán a Nuevo Tecnico? Ferro Pare sea con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país cuando necesitas materiales para la construcción recordá que Ferro Pare es la solución Avenida Fernando El Amor Esquina Morquio teléfono 021 220 737 8 Ferro Pare desea 42 años construyendo contigo 1445 En esta copa tenemos 100% B en tus apuestas por eso cualquier combinada que hagas en apostat.la estás participando por más de 200 vales de apuesta en esta copa somos 100% apostala Cuando me alegró Messi los detractores Sí Parecía contra Chile No, los detractores cuando tiran el medio Así pasan los muchachos En Kaizen Energy tenemos los últimos equipos de energía solar con la más alta tecnología en generación y almacenamiento para tu campo hogar Contáltanos al 0182668485 Seguimos en redes sociales como Kaizen Energy Peiriga En Paraguay el clima es inestable por eso Luomo con su nueva versión nos ofrece versatilidad y comodidad Conocer la nueva colección y vestir la experiencia de otoño e invierno con Luomo redes sociales arroba Luomo Peiriga Es que la ML por eso que depende mucho de donde juegan tus jugadores el nivel de competitividad MLS todavía no está en el primer mundo igual que Cristiano Ronaldo jugando en el campeonato A mí me extraña de vos ¿Por qué? En la M ¿Qué es lo que? En la MLS nadie le va a decir Messi No, porque él está para atractivo ¿Por qué fue ayer? ¿Por qué fue ayer? Para descansar Para no tener tanta exigencia física Que su familia va a subir ahí Claro Es lo mismo que vos decís Pero no me vaya a subestimar Messi tiene problema físico ¿No mental? No No, mental está Lucio Él juega porque está Lucio Claro No por lo físico Ya se siente Pero ayer no jugó Messi Ayer estaba en la cancha Y esa pelota que le pega al arco en otro tiempo Era gol Claro Pero es el campeonato que con eso le alcanza para estar siempre en primer término No, pero nadie va a discutir Lo que pasa es que cuando vos me decís ¿Querés ver otra cosa? Lo que es Lo que le respetan los rivales pero ya no es el mismo No es ¿No vieron la cara de él cuando le firmaron antes de patiar penal? La cara misma Que yo no he dicho Ya te decía todo No, bueno Por eso de cuenta Por ahí no estaba concentrado Pero estaba No, no he dicho Bueno, no me ha dicho Hablando de eso Ustedes vieron el postpartido Yo estaba mirando hasta la una por ahí Hoy me dijeron Le comento, perdón Carlos A dos de sus compañeros La voy a picar porque no puedo patear Y sí, claro El autor Por eso le pegó ya Y otra cosa Si vos El penal sabe muy bien Carlos Kichiboko Marquero Que el primero y el último Lo más importante No soy bueno Sobre todo el primero No está entendiendo El primero que tira Para mí no me extraña Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo suelos y condiciones climáticas Síguenos en Facebook e Instagram como Solaris Fertilizer Paraguay 1147 Fleming Sistema Prepago Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades Visítenos en Eusebio Yala 1751 Cásico Beisec Llámenos al 729 6060 Estamos en Facebook y ex Fleming Hoy me hicieron acordar Disculpa Hoy me hicieron acordar de una frase que es muy o está vigente de un de una de las personas más lindas que conocí en la vida del futbolista el Maño Ruiz ¿Te acordás como le criticaban al Maño? Que era defensivo que era defensivo y cuando le dijeron todo el mundo te critica Maño y no tengo alternativa tengo que jugar a los Paraguay Ustedes no se imaginan lo que va a pasar con Paraguay cuando no juega de Paraguay ¿Y Gamarra? ¿Qué razón tenía? Arturo ¿Eh? Así jugamos y así jugamos Carlos Gamarra se salió después de iniciativa de él porque estamos todos como que va a jugar así vamos a seguir y así vamos a clasificar En Comercial Economía de San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, zar, cotillón y mucho más Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto Comercial Economía de San Lorenzo el campeón de los precios bajos 11.48 La Plata Empeño es la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001 te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa empeños del país ingresa a laplata.com.pe Yo hablaba mucho con el Maño ¿o hablaste? Antes hablaba mucho con él ¿Voy yo? ¿Quién habló más con el Maño? No sé yo con vivir cosas de fútbol Yo no sé si hubo otra cosa No Fútbol, fútbol con él Vos sabés cuando en Buenos Aires Si vos no tenés tiempo Vos sabés en Buenos Aires cuando Vos sabés en Buenos Aires cuando se fue el representante para decirle al que juegue Lo que me dijo a mi hermano No ¿Entendés güey? No puede contar No Este 16 de julio es día de fiesta Bancov está de aniversario cumple 12 años y quiere celebrarlo contigo con beneficios económicos hasta el 35% en tus compras en Georgia en Newland, Perkins en Colonias Unidas y Pindó Entrate en Bancov.com.py Bancov crece desde la raíz Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabés que es posible como el equipo que juega tranquilo que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada Rubi Lock Almas estés donde estés Más información al 0982-232323 11.49 Julio llegó con todo este mes en Koala comprando un sumier de la línea Plus premio no superior en cuotas con nuestra financiación propia te elevas la cabecera de regalo Ingresa a koala.com.py No esperes más y renova tu casa con Koala Bueno, el tema de ayer de Ecuador bien Argentina por debajo de lo esperado Muy bien Superó a Ecuador y nos retemos mérito a Ecuador Yo creo que jugó con unos menos Argentina No, Ecuador jugó muy bien Muy bien A mí me sorprendió me agradó y dije miércoles yo pensé que estábamos lejos con tal, tal, no hay que también estamos lejos de Ecuador y no marcó una diferencia en el trámite del partido porque le falta a ese jugador de los 20 metros finales que debe tener jerarquía saber moverse en espacios reducidos ¿Cómo que juegan también desde el medio? ¿Oplicaron? Sí, no Y entendieron y encontraron un estilo Y potenciaron eso ¿Cómo que les resulta tan fácil y contra Argentina pelear la Argentina como no es por la cosa Acá Argentina jugó con todo lo que podía No, pero hacer eso a Argentina Presionarla y sacarla en la pelota no fue solamente que le compitió a Argentina por gran parte del partido lo superó a Argentina Hasta que llegó el gol de Argentina Antes el gol era más Es justo antes de comenzar a superarlo Un poquito antes del gol de Argentina Argentina comenzó a manejar el partido Ahora hay que mirar mucho los arbitrajes que es malo este árbitro No, bueno No, que va a ser bueno ¿Por qué te pones si Yo era como para echar al cutis y quería echarlo Si la que le corta a Argentina ¿Por qué te pones le puede cortar a Julián Álvarez en la jugada que le cortó Le puede cortar Ella pitó antes No, no, no Yo tenía el tirbato ahí Pero a mí me gustó Yo creo que lejos lejos digo Deja jugar unas cosas Lejos Lo que pasa es que nosotros le perjudicamos tanto al futbolista paraguayo ¿Qué creyemos? No, y hay que repetir Arturo Lovino Pero Paolo Lovino Hay que Ovidá Siempre lo mismo Igual que yo La cena más moderno O repita O repite Hago la aplicada Imagina El para tener esfuerzo Si no la gente no entiende No entiende Lo que digo Escucha Escucha una cosa Nosotros pedimos la participación del VAR como si fuera la solución de los temas 5 o 6 veces por partido Es una vergüenza Cada vez que el VAR participa quiere decir que hay un error Ya del árbitro del partido Y hay árbitros Que descansan en el VAR Y está mal Y entonces A mí ayer el arbitraje Se equivocó y se van a equivocar Pero esa Pero esa es la tendencia del fútbol internacional Eso hay que entender Pero le criticábamos al colombiano porque nos lo hacía Casa Alvar y ahora vamos a No, no Pero los Lovins están de cadencia Para el uso Para el Lovins Candidatos a dirigir a final Repito Pero ya no está Pero hace 10 años Sí Ahora hay un problema ¿Sabes qué me preocupa? A mí me preocupa más Lo que se les salvó el VAR Esa falta que acá hace el cerro Que fue suspendido 5 veces La pulsión Alan Alan Y ese es el partido acá de Copa Yo estaba diciendo Me preocupa el arbitraje Y no me dejaron terminar como casi siempre Porque Porque no estando Paraguay en competencia No pita un árbitro paraguayo que no tiene nada que ver Espera, te voy a decir Y así Vos sos periodista ¿Sabes cuánto partido va a evitar él? El tercer puesto me estabas diciendo recién Niño Yo te voy a decir Le dije a Federico Río el domingo Uno pitón Un solo partido Está Federico Río Yo le digo a Federico Río Que no me dejes mentir Si mentís está cagado No voy yo Le dije Federico el domingo en televisión Un partido Miró Y le dije Uruguay Le dije Un partido A avisar Lacto Lactolanda ganó La primera edición De los premios Top Cheler Otorgado por la cámara Paraguay De supermercados Como la marca Más elegida del año Disfrutemos todos los días Lactolanda La marca número uno En lacto Es el sabor Que el Paraguay Prefiere Ese día que yo le dije A Federico Único partido La pregunta es ¿Cuál de nosotros Merece más un partido O está bien? Pero fíjate Lo que dijo ayer Y como yo sabía Que iba a pitar un partido Nomás Porque por deducción Pero Deducción Vos sos periodista Vos sos periodista Vos sos periodista Vos sos periodista No Deducción periodística Dedica Un partido Va a ervichar Le dije El nivel no va Porque gritan Comprar precios mayorista En el abrazo Encontrar todo lo que buscas Precios bajos Y gran variedad Estamos en el mercado San Lorenzo En Capitá Thompson Ingresa a nuestras redes sociales Arroba el abrazo Supermayorista Y entérate los aliados Si me dejen de hablar No hablo Atropellarse amigo No Arturo Yo Es cierto Estoy contigo En Sondes Aparece el fútbol paraguayo Vengo en Sondes Prohibido No Si 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 A veces el fútbol paraguayo A mi me dijeron otra cosa Dos veces Si sos afiliado A la caja motual Y no pudiste pagar Tu ahorro o jubilación Te damos la opción De ponerte al día Aprovecha julio y agosto Escribinos o llamanos Al 218 4000 Caja motual Quieres emprender ese negocio O ampliar horizontes del tuyo Quieres entender Fidelizar clientes Y tu posicionamiento En el mercado Minimizar riesgos Y optimizar la rentabilidad De tu proyecto Somos Metro Estudios de Mercados Encontranos al Whatsapp 0981 251 230 O en las redes Como Metro Paraguay Si te entiendo Tienes que esperar Confirmación De que Claro Y porque no hacen ustedes De temporada De que no hacen No se si No creo que va a estar El italiano Mariani El segundo partido Que va a pitar El segundo que va a pitar Los dolores menstruales Son limitantes Para las mujeres Quitadolfen Tiene una fórmula exclusiva Que alivia los dolores menstruales Para que a olor A un quitadol De venta libre en farmacias Estelasque a nuestra calidad Su seguridad Frases de colección Y yo digo Arturo Ya Porque lo que Todos esos momentos No quiero recordarlos Porque no fueron agradables Este Me quedo con todo Lo bueno que viví ahí Y repito Arturo Desearle lo mejor A la selección paraguaya Al fútbol paraguayo Porque el fútbol Está por encima De partidarismo De bandería De divisa Y de momento Ingratos Que uno pudo haber tenido Un agradecimiento a ti Un saludo A la afición deportiva Paraguay A los muy buenos amigos Que ahí tengo Y al tratar Voy a procurar Hacerlo personalmente Más me voy a decir una cosa ¿Dónde fuiste más feliz? Como entrenador No donde saliste más cártero Sino donde fuiste más feliz Y se en Olimpia Y se en Olimpia Frases de colección Roque Roque aquel partido Contra Argentina Vos jugaste Un tiempo Estaba lastimado 15 días antes Estaba afuera Creo Jugaste y saliste Hiciste gol Y te fuiste Sí, bueno En realidad Que no tendría que Ni haber jugado Ese partido Pero en realidad Que fue el mérito Del maño En ese partido Que yo Después de hacer calentamiento Le dije Que no estaba Como para jugar Me dijo Al cual Como pueda Me dijo Viste con la pelota Para ponerle Roque De palas Al arco Se metió Roque Ahí marca Roque Se le ha gol Tirado No, 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 no ¡Ve! Para el guarda Roque, 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 Roque Roque Sante Cruz Y que se hacía figura Volmancieri Se hacía figura Volmancieri Y finalmente La pelota Sucesiva Rebote Se le lleva Roque Y se somete Al artero argentino Sobrear Con orto Del estadio Lo hizo Roque De Santa Cruz Mi agradecimiento A ti Mi saludo A la afición Deportiva Paraguay A los muy buenos Amigos que ahí tengo Y hasta todavía De procurar Hacerlo personalmente Frases de colección Excelente Gustavito El maño Ruiz Prepárate Para un futuro Lleno de oportunidades Que hace que Nuestra universidad Sea única Veinte mil alumnos Profesores altamente Descalificados Más de cuarenta y dos mil Egresados Inscrito al cero Veintiuno Siete veintinueve Cuatro mil seiscientos Uninorte Número uno En calidad ciencia y cultura En la ciudad de Villeta Contamos con zona residencial Servicios básicos En puertas Calles principales Empedradas Con salida Rotas importantes Nueva Italia Acceso Sur Contactar Cero veintiuno Cuatro cuarenta y tres Seiscientos La lotadora inmobiliaria Es su inversión más segura En la vida Cuando el clore salvador Es un capítulo Cuando a mí me dijo Ustedes ven una cosa Y yo veo otra cosa Para que tu auto funcione Mejor necesitas Una nasta completa Por eso necesitas Grid 95 Estános de Petrobras Te vas a rendir más Y te conviene más Grid 95 de Petrobras La nasta completa Petrobras Calidad internacional En tu camino De si bienestar Y certeza exige impacto Como hace cuarenta años Llevando energía al país Santa Elena te premia Con un espectacular Cero kilómetro Viajes al Caribe Play 5 Millones en efectivo Y muchas botellas de regalo Participas enviando Un SMS Al cuatro cuarenta y cuatro Cero cinco Con las letras Enseguida Sin número de lote De tu botella Y gana con vino Santa Elena Digo en la portería Es un mocho Sí Parece que copa todo largo Tiene mucha confianza Aparte lo que transmite En el primer tiempo Esa pelota que saca Una clásica Abriendo las piernas El pie Y el Esa es más Acción clásica Así como Ese clásico en él Y a Sarmiento ayer Cualu Moani Ese clásico en él Pero aparte no es lo que Transmite a su compañero Sino al rival Los intimida Pasión por la calidad Trabajamos y nos esmeramos Trabajamos permanentemente Para hacerlo cada vez mejor Nos capacitamos en los mejores lugares Del mundo Para ofrecer al Paraguay Un servicio de primer nivel Nunca ha visto Boyani Músicos del Chaco Tupiru Villa Veintiocho años Llenando tu hogar de felicidad Tenemos que tener contacto Con un Germán La familia multivitamínicos más completa Recupera la Zeta Mujer Salud y belleza Recupera la Zeta Hombre Mayor Rendimiento Recupera la Energizante Y Fortalecedor Cerebral Recupera la Naranja Recuperación y Vitalidad Activa tu energía extra Con Recuperal Y logra lo que te propongas Calidad Germán contigo Seguimos aguardando Nosotros el permiso Aquí fuera de la sala De prensa Arturo Para acceder A lo que será La conferencia de prensa De Cecilio Domínguez Derrick Rodríguez Y Francisco Da Costa Aún todavía Por lo que nos informaron Todavía se están haciendo Los últimos ajustes Técnicos También de colocación De cámaras Y relacionados A ese tipo De trabajos Estamos esperando Estimamos nosotros Que en pocos minutos más Ya se nos permitirá El acceso Tomando en cuenta Que ya estamos Sobre horas Sobre la hora Marcada inicialmente Para el comienzo De esta conferencia De prensa Arturo Apenas no dejen entrar Ya pegamos de nuevo El llamado Muchísimas gracias Saquiel Muchísimas gracias Saquiel Muchísimas gracias Por tu movilidad Por la comprensión Está G. Martínez Desde la Olla En NGOSA Acá celebramos 79 años Donde nuestro pacto De confianza Marca la diferencia En el mercado Con marcas De calidad Y de reconocimiento Nacional e internacional El mejor asesoramiento De atención Cobertura Acá rincón del país Garantía el mejor servicio Postventa Es el gran pacto Que cumplimos contigo Hace 79 años 12 puntualmente Con cubiertas como Otario Manejar sin preocupaciones Te da 180 días De garantía especial En el camino Avanza siempre Con cubiertas como Encontra la cencha A comer Y todos los distribuidores Del país Bueno ya tengo Yo lo dije En que momento Lo voy a decir En que momento Se va a anunciar Hoy No Aprovecha los mega descuentos En Punto Farmo Hoy viernes 5 de julio Tenés hasta 60% Descuento en productos Seleccionados Y pagando con tu personal Pay Tenés 10% adicional Para las compras Que realices En Punto Farmo Cuidamos tu salud Tu belleza Y tu economía Un acertijo Germán Un acertijo Un acertijo ¿Cómo es? En la vida Siempre pasan cosas Imprevistas Por eso es importante Tener el respaldo Necesario Para todo tipo De riesgos Costizar mejor seguro Para vos En panalseguro.com.py Panalseguro Sentí la verdadera confianza Si en día El anuncio Quiere decir Que es paraguaya Gustavito Mi ídolo Después de Ronaldinho ¿Qué le pasa al comandante? Está bueno, eh Excelente Gustavito Te dijo Por tu trabajo Me viene bien Para hacer este clima Aleluya Aleluya Martín ¡Qué boludo! Ven y divertirse En Casino El Hotel Sol Estamos contigo Hace 20 años Tenemos máquinas De última generación La mejor atención Para cualquier restaurante Estamos en el Shopping Del Sol Y en Slot DelSolOnline.com En un mundo lleno De prisa La felicidad Están los pequeños Detales BSP Te invita a redescubrir Esos momentos Que iluminan tu vida Porque los detales Cuenta con ellos Y reside la verdadera Felicidad BSP Detales que iluminan tu vida Con respaldo Garantía El grupo Luminotecnia A la Pregunto A las 14 59 Respuesta Almeida Le dieron el nombre Propusieron Yo Era a las 3 De la tarde Tu pasión por el fútbol No conoce límites Ni imposibles Y Susu tampoco Mi camino Mis reglas Agenda Tu test drive Representa Automotor Y hoy me desmitieron A un gerardo Y me dijo No, no es cierto Yo puse mi Twitter Era al media Candidato Y no es Es candidato Eso no significa Va a ser Claro Con Kenton Tenés más servicios Oficiales Más repuestos Y más valor De reventa Escribirnos Al Whatsapp 0176 1010 Avanza siempre Con Kenton Chacomé Respaldo total Y hoy Se elimina Brasil No, hoy no juega No, el sábado Para mañana Para déficit Mañana se elimina Brasil Hoy en Venezuela Canadá Otro partido Lindo partido Que vos sos yo Se elimina Se elimina Brasil Está triste Gustavito Ahora que El segundo penal Como atajó vivo Colombia no le gana Al Paraguay ¿Cómo? Colombia no le gana Al Paraguay Colombia no le gana Al Paraguay Carlos dijo Sí, era el partido Que tenía que empatar Y no empató ¿Y qué dijo él? Colombia no le gana Al Paraguay No le gana Crystal House Expertos en la colocación De virus templados De pecho y laminados Con carpinterianos Nomino para fachadas Y más signos En Facebook e Instagram Llámanos al 450310 Crystal House Más de 49 años Cristalizando sueños Tocaste piso Después de Panamá Tenía que reaccionar Ese partido Cualquier grupo Reacciona Y no se dio Esa reacción Ya comienza Germán ya comienza Ahí está ¿La presentación? En el PI ¿Está Germán? Ahí ya comienza la presentación O sea, es el video No, esos son los videos Que hicieron El video de presentación Desarroba a sus jugadores Y así me no comienza ¿Por qué me gritan? Indalco, seguridad industrial Zapatones, fracol 100% cuero Cascos, caretas Protectores, auditivos Y más Supercarretera Camino Hernándales 800 metros Del viaducto Kilómetro 4 Teléfono 061-570-570-570 Indalco SR Voy a ver el resultado de hoy Del partido Hubo empate Libertad Diputó un juego de preparación Empató con Racing Dos tiempos de 30 minutos 0 a 0 Alineación de Libertad Víctor Rojas En la portería Arquero Promesa Lo dijo Víctor Ale Silva Diego Vera Luis Cardoso Y Juan Píriz Hugo Martínez Rubén Lescano Lucas Sanabria Iván Franco Roca Santa Cruz Lorenzo Meverejo Segundo tiempo de Libertad Que empató con Racing Víctor Rojas Silva Viela Jackay Píriz Lucena Rivero Mendieta El Demonio Barreiro Gustavo Aguilar Rodrigo Villalba Y de los cambios ¿Está Germán? Germán Germán Tilder Hola Sí Ahora sí Volvió el retorno Cierto Ya pudimos Instar a la sala De conferencia Solamente aguardamos El ingreso De los tres futbolistas Recordemos Que van a estar Acompañados O por lo menos El anuncio era Que van a estar Acompañados Los tres jugadores Cecilio Delis Rodríguez Y Francisco Da Costa Y el presidente De Cerro Porteño Juan José Zapata Y el vicepresidente Juan Carlos Rejengir En lo que será El acto oficial De presentación De estos tres jugadores Reiteramos En el caso De Cecilio Domínguez Renovación De contratos Por tres años Y en el caso De los otros dos Sí Como refuerzos Del ciclón De cara A los próximos Tres años Ni bien ingresan Arturo Pegamos de nuevo El llamado Muy bien Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin Los mejores cursos Modulares De formación Profesional Tecnicatura Superior Estalleres De actualización Profesional Comunicate El 5169 71 Al 2 Hoy no pega Cernice Y declaramos Hoy le aplicamos Una costilla Un guisacho Obvio Con la mejor Carne 100% Chaqueña Chorty Beef Pasa por uno De los salones De ventas De la cooperativa Chorty Mi idea El fabricante De electrodoméstico Más grande Del mundo Presenta su línea De alta innovación Más de 70 productos Mi idea Número 1 En el mundo Y en tu hogar Representa Distributo Britannese Descárgala Vamos De Copetrol Carga por 150.000 Y recibirá 50 kilómetros Que equivalen A 50.000 guaraníes De regalo Que podes usarlo En el instante O en tu próxima carga Baja el app De Copetrol Y aplícale Hace tiempo Que no hay una conferencia Como esta de Cerro Presidente Juan Carlos Petenquil Que cargo tiene El vicepresidente Y niño Después tiene Tres jugadores ¿Verdad? Si Hace tiempo Los nuevos en Cerro Menos Cecilio Si pero renovó Si Pero estaba Dacosta Y está Darles Rodríguez Si pero para justificar Lo de Dominguez Cuando decían Que se iba a ir a Libertad Claro Por eso No sale nada Ben My Flores Con usted siempre Los 365 días del año Las 24 horas Beno 96 553 Y Marisquial López 71 767 Signos en Instagram Como Ben My Flores Las sensaciones de placer Y diversión Se encienden Con Control Hot Passion Puntos de estrías Que te dan Vida Sensaciones y límites Control Los You are Cubiertas Yokohama Mejor relación Precio y calidad Presente en las mejores competencias del mundo Comunicate al 619-0000 Cubiertas Yokohama Con el respaldo y garantía Del grupo Toyotoshi Habló Cardoso En las redes sociales Newells Sí Y habló del técnico Habló, sí Habló del técnico De Hace tiempo Ya venía manejando la posibilidad Exactamente No, y aparte Después recordó Lo del pasado De los paraguayos Que Que ya habían pasado Por la institución Muchísimos Hay mucha expectativa Hay mucha expectativa por él Hay muchísima expectativa en Rosario Por él Ojalá que lo vaya bien Venía Bristol Y aprovecha la gran liquidación Por aniversario Comprando Estás participando La promo 3000 millones Y el miércoles 31 de julio Sorteamos un espectacular Volkswagen Polo Track 0 kilómetro 2024 Bristol la mejor casa electrodomésticos del país ¿Qué tal si este año sorprendemos a papá con algo que lo haga sonreír? En Erimar ofrecemos la mayor variedad de accesorios para que puedas equipar su vehículo Papá felices con Erimar Erimar, lo que la fábrica no te dio Se atrasa o se atrasó la conferencia en cerro En 12 Barbera estamos con espacio exclusivo para caballeros Para que disfrutes con un servicio de corte y barbería de primer nivel Conoce más en Instagram como arroba 12 Barbera Oficial ¿Qué tal de Carlitos Carasaguer? Ayer lo dijimos al mediodía ¿Sí? Sí ¿Vos mostraste? Estudio Fútbol repuso la foto de Carlos Sí, sí, señor Fútbol En todas las redes sociales Van a poner repuntos ofensivos todavía Sí Universidad San Lorenzo te ofrece carreglas acreditadas por la ANEA Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras Llámanos al 235-8000 Ingresé a unisal.edu.pey 28 Cantabria S.A. Expertos en pisos cerámicos y porcelanato Cerámica clase A desde 28.900 guaraníes Porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes Y clase B desde 57.500 guaraníes Consultas al 0-9-7-2-5-5-5-3-3-3 Cantabria S.A. Con Gustavo Costa 0-0 Libertad empastó hoy los dos partidos Pásate de Salud Protegido Tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer Reconocemos tu antigüedad 10% de descuento en las cuotas Amplio cobertura odontológica y mucho más Comunicato al 319-0000 Salud Protegida Por ejemplo, hoy España-Alemania Los dos juegan hoy Y ahora comenzó España-Alemania España-Alemania Ese ya comienza a jugar Sí, ahora Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre Polos frescos y congelados Venta sal por mayor y menor en el abasto norte bloquea Polos amanecer de granjeros Campo 9 En cada camino hay un supli Con 69 años de trayectoria Y 27 sucursales en todo el país Ahora también en Lambarete Esperamos en Cacique Lambareesquina Testanova Con descuentos la atención personalizada Que nos caracteriza En cada camino hay un automóvil supli Automóvil supli legítimo, original, auténtico Si le voy a poder preguntar a Gerardo Elvio Paolo Rosso Cómo está Ángel González Porque ayer a Ceba le dijo que se iba al sanatorio A vos te escribió, Elvio Para saber cómo está Tener información así de primera mano Con Elvio Paolo o el médico de la SU-23 En San Justo y Oros tenemos lo que necesita Frato, construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas Distribuidor autorizado, cemento a LMI Acceso sur, casi perpetuo, socorro, NIEMB Mil empeños, venta, reloj, hoyas, oro y plata Empeño, mejor cotización Salmiento casi, profesor Cabral, Concepción, mil empeños La mejor opción para instalar su industria Depósito, fábrica, organización, centro industrial De billeta 1 y 2 Ubique en el sector industrial con mayor desarrollo Del departamento central Más info al 4-13-7000 La paraguaya inmobiliaria se asegura su inversión En el penal piso mal Cuando se levanta Cuando se tira y se levanta ¿A rodillas fue? Porque se toma como la piel de atrás Rodilla izquierda, Germán Capa No quedó parado Sí, se cae Se tira, se levanta y después Después ya le llevan a un centro de situación Como máximo que a menisco Al momento de seguir una carrera universitaria Pensá en la Serrana Busca la formación integral de profesionales Altamente calificados y éticamente comprometidos Con la sociedad Ingresa a serrana.du.beiriga Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo En ConCasa Nuestra especialidad es brindarte atención especial Y los mejores materiales Para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro ConCasa construyendo historias Por eso si yo estoy equivocado Y no a rodillas Que le llamen los compañeros y pregunten Para eso somos periodistas No hablamos de Vamos a hablar con Elvio O con el médico Y nos sacamos la duda Este domingo 3.250 millones En premios 2.000 millones En El Poderoso Duplicamos el Grandioso Y sale en 5 Onda Navy Y una Fiat Fastback 0 kilómetro Se necesita el poder de cambiarse Por Emoi Tapiti SRL Le garantiza seguridad, respeto y credibilidad Para el cuidado de su casa o negocio Informes al 648 293 O pida cotización a tapiti Quien bajo info arroba tapiti.com.peiriga A la 12 tendría que haber comenzado La conferencia en Cerro Todavía se demora 12-11 Brindemos por la amistad que perdura Con un delicioso vino álamos Celebremos juntos por los lazos Que no unen con álamos Sin por destruyen Paraguay frutos de los Andes Los calzados Michelin Están probados Para el rendimiento más extremo Conocidos mundialmente Por su calidad de resistencia Revoluciona tus pasos Con los calzados Michelin Encontralos en las mejores tiendas del país Distribuye la costa SRL ¿Vos te imaginás Por entrar en la piel de Bruera? Uf, pobre Estaba para Tigre No habéis considerado Es decir, si me dejás que me vaya Porque yo no me tenés en cuenta Totalmente Y no me voy ¿Qué haces? Ahí está ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ustedes no hablan? No, es decir, ir a trabajar Y ganarte un puesto A convencer al técnico No, no, está entendido Pero si se iba ahí Es porque había un interés No le puede afectar demasiado Le afecta a lo mejor Como me confía Exactamente Si yo te digo andate Y no cerramos Porque quiero que te vayas Le dijeron andate Le dijeron andate Pero porque había una oferta Que compensaba Al club Y también seguramente a él Acordate que él tenía El 50% del Bruera Fue suplente En Olimpia Y vino para ser titular Sí Esa es la realidad de Bruera Sí Él cuando vino Vino como titular Claro Para el solo tangero Vino como refuerzo Como refuerzo Cuando vos firmas el contrato Dices vos sos titular Vos venís Contrato pasa refuerzo Vos me van a enseñar a mí eso No, le explico por la duda Pero Vos me van a enseñar eso a mí Voy a ser titular Te voy a jugar dando partidos No, no, no Después peleo Ganate el puesto Depende de quien sea Hay jugadores que Carlos Vos conociste algún contrato Que diga No, no, dice Pero vos sabés Que vas a ser titular No me van a enseñar Decir la época moderna Objetivo Asistencia No me van a enseñar De cancherito No, eso no No me van a enseñar De cancherito Hoy te afigura Asistencia Gole Tiempo jugado Lo que te digo Que Bruera Vino para ser protagonista También lo que dice Germán Es muy cierto ¿Por qué no se ponen de acuerdo? No, no, no Le demos un café ahí en la esquina Lo que te quiero decir Esto Ahora que yo no juego al fútbol Eso es más mucho No, no ¿Qué dijo Mili? ¿Qué dijo Mili? ¿Qué dijo Mili? Hay veces que vos Técnico Y que pasa Que vos contratás Y no porque contratás Viene para ti A veces vos traes un jugador Para mejorar tu plantel también Eso también existe en el fútbol No todos los contratados Vienen para Este va a ser titular Algunos otra vez Para mejorar Porque el nivel De entrenamiento Tiene que aumentar Para que ellos mejoren competitivamente Eso también sucede ¿La costa para qué viene a hacerlo? ¿Para ser titular? Ah, y bueno ¿Pero figura en el contrato? Pero se sabe que va a ser titular Si rinde Después tiene que ganarse el puerto Tampoco tiene mucha competencia Para volverse loco la costa No, hay que ver Cuál fue la expectativa que generó 9-9 área no es Es más parecido a Churín Más parecido a quien juega otro A Fernández Más esa característica No tiene nada que ver con Romero ¿Qué dice el 9-70? El vio Pablo Ruso Por favor Se va a hacer un estudio Y allí se va a ver la gravedad Por eso pregunté yo Si se cayó Y tuvo que entrar Entonces si se agarró la rodilla Lo que pudo haber sentido Es un pinchazo En la rodilla Y ese Desaparece el dolor Hoy estuvo bien Pero ahora se va a hacer un estudio Eso dijo en el 9-70 El vio Pablo Ruso Carlos Canazaguir Tuvimos dos tiempos Prácticamente Dos tiempos El primer tiempo Muy parejo Muy entretenido Los dos equipos se aplicaron al máximo Nosotros hicimos un buen primer tiempo Excelente Con mucha recuperación Con mucha salida Contrarrestamos bastante Al equipo francés Y al segundo tiempo Se descompuso un poquito Hasta el penal Estuvo otra vez nuevamente parejo Ya después vino La debacle La lesión de Ángel Se volvió una partida típica Ya no era el mismo Sacamos muy buen provecho Del primer tiempo Que los muchachos se aplicaron Mostraron Esa constante Que siempre mostró Este equipo Una solidaridad Una unión Un espíritu de lucha excelente Cerrando todos los espacios En fin Estuvo bastante bien Muy coordinado el equipo Este equipo nos recordó Y un coste que falta Mucha gente Algunos jugadores Titulares también Nos recordó Esa anchera total Que tenían en el Pro Olímpico Una solidaridad enorme Compañerismo Espíritu de lucha Recuperación La presión que hacían Era excelente En fin Muchas cosas que Vimos al equipo En el Pro Olímpico El equipo Va a ser Muy agresivo Muy En el sentido De la marca Y en el sentido De atacar Yo pensé Que va a ser Bastante completo Equilibrado Y estoy confiando mucho Confío mucho En el equipo Y de paso Quiero agradecer A toda la A toda la directiva Que hicieron las gestiones Para que estemos Todos acá Toda la gente Se hizo las gestiones Lastimosamente A lo mejor Los clubes También están en su derecho De dar o negar Entonces nosotros Tuvimos El derecho De pedir De pedir prestado O ver si nos prestaba Y se hizo Esas gestiones Y los clubes También están en su derecho De negar o dar Entonces Nos quedamos tranquilos El presidente Vino Personalmente Estuvo Consiguiendo Prácticamente Lo de Diego Gómez Lo de Fabricio Y lo de Diego González Son los mismos Casi La mayoría Estuvieron en el Prolímpico Hay una Una alegría Permanentemente Acá La gente Los franceses Están Sorprendidos Por tanta alegría Tanta camaradería Que hay entre ellos Y hoy Demostraron Hoy demostraron En el primer tiempo Que sigue siendo Un equipo de amigos Que es muy difícil Que va a ser muy difícil Para cualquier equipo Ellos van a sacar Provecho de todo esto Van a sacar provecho Bien Estados Unidos Vamos a seguir igual Trabajando Afinando Todos los detalles Que tenemos que afinar Y yo creo que Espero Y deseo Intensamente Que el 24 El primer partido Estemos muy afinados Y Este equipo Siempre jugó Con mucha intensidad Los partidos Oficiales Perdimos con Uruguay El primer amistoso Que tuvimos 4 a 1 También en Bolivia En fin Los amistosos Como que No le tomamos Muy A pecho Pero cuando llegó Los partidos oficiales En el Pro Olímpico Este equipo Se transformó Y fue A tambor batiente Todos los partidos Entrega total Y sacando Sacando los buenos resultados La fe Es el alma del éxito Entonces vamos a seguir Con mucha fe nosotros Vamos a seguir soñando Porque Lo que vimos Desde el primer tiempo Se puede soñar Se vale Soñar con Un buen resultado Un buen campeonato Y ojalá que Que sea para Merecer una medalla También Fútbol a lo grande El fenómeno De la siesta Carlos Y Germán Thielen No está todavía Están esperando Hasta aquí No llegaron los En la venta La entrada Independiente Sigue en la Argentina Contra Olimpia Trofeo del Reyes No sé qué dice la publicidad Reyes de Copas Yo retuiteo ahora Le mando Diego Sigue en la venta Pues sí que dije Rogelio Hace una publicidad Muy buena Una promoción Perdón Claro porque juega los equipos Campeón con los equipos Continúa Lo no socio Independiente Olimpia Localidad para el trofeo Reyes de Copas De manera online Y le cerra la venta Marquetina full Muy bien Muy bien hecho Estaba chido Y le dice Y le dice Y le dice Y le toca acá ¿Vos te acuerdas? No Ah sí El 2 a 2 era 2 a 2 fue Arturo El tercero Entra por lo que no ingresó Y le agarra acá Y ya le llama Ah La puta mancha Los Baldo Pangeras Yucufarín Era una la figura Mi importante Independiente Arriba de ella Independiente Avellaneda Avellaneda perdón Y va a entrar Primero en la hinchada Será si vos veías Como le A los hinchas paraguayos A las barras Terrible esa barra Independiente Terriblemente pesada Gente grande En el ojo Y Entra ¿Vos sos quién? Vos sos Réfere Yo soy Osvaldo Pangerasio Y acá tenemos La cabina Y va a entrar Y hay una charla previa Lo que sí Que Cubilla Le dio indicaciones Como para demorar Algo le dijo Algo le dijo Como que no Entra rápido Hablar de Andar Volver De Pichulear No sé cuál Una maña Una maña Una maña Y Después hacer gozo En el final Semifinal Viera 3-2 3-2 Barberón ¿Qué partido? No Un farinero pues Pase Barberón Pase Barberón ¿Y por qué Vio Darío No completamos Nomás acá Y después Por favor Porque así Completamos La primera vuelta Porque Si viene Viene la conferencia De prensa Podemos hacer Lo que tenemos Libre Libre Mal ejecutado De gol En contra Decía Bilardo Y fue Un córner De olimpio Si no me equivoco Y sale De conta Barberón Jour con Cerales La pradera Perfecto para el desayuno Postro en la merenda Encontrarlos en todos Los puntos de ventas Del país La pradera Lo mejor en lácteos El Salseguro Reafirma su compromiso Todos los días Solicita tu póliza Seguro al 021-236-3000 O ingresa al salseguros.com.pe Y le protege Lo que más te importa El Salseguro Siempre te acompaña Si no puedes acercarte A la Ferre La Ferre Se acerque a vos Capé No a su crucial En Asunción Sobre artigas 18-80 Casi Ramón Gómez Caballero Herrero Que se respeta Siempre pasa por la Ferre Si es cierro Sabes bien Que tenemos en la Ferre ¿Estás Germán? Germán Gracias Arturo Sí Se retrasa bastante La conferencia de prensa Por lo menos Si tomamos En cuenta El horario de inicio Para la que estaba Marcada Era para las 12 En principio Y ya son 12 y 21 Y aún todavía No han aparecido Ninguno de los Futuros entrevistados Entendemos que Esto se debe A que Esta mañana Estuvo entrenando El plantel de Cerro Porteño Entonces Por ahí podría Ser una razón Algo que quería Acotar especialmente Arturo Compañeros Es que el presidente Juan José Zapal Finalmente no participará De la conferencia de prensa Por un tema personal Es lo que nos informaban Desde la jefatura De prensa Sí Va a estar El licenciado Juan Germán Arturo Un ratito Por favor Estamos con Don Elvi Y después volvemos a vos ¿Te parece? Muy bien Arturo ¿Cómo te va Elvio? Hola Arturo ¿Cómo andas? Bien Un gran saludo Gracias Elvio Contanos el tema Selección absoluta ¿Te hablaron? No 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 para nada Y ustedes saben Que yo soy muy frontal No no Para nada Yo estoy Metido con esta 23 Muy contento Por el primer tiempo Que hemos hecho anoche Estamos analizando Que nos faltó Obviamente que ya sabemos Que es la parte física Para sostenerlo Del primer tiempo Los 90 Pero Muy contento De haber jugado El tiempo que le jugamos Una potencia Estoy en ese tema La verdad Arturo Yo le soy Extremadamente sincero No sé nada Mire Yo desde que asumí acá Nunca fui a ver un entrenamiento A la absoluta Me dediqué nada más Que a lo que me llamaron A la formativa No fui a ver entrenamiento No participé de nada No No, 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 no No tengo ningún tipo de contacto En ese aspecto No, por eso te preguntamos El nombre de Carlos Suena Tu nombre Por eso preguntamos Y lo primero que te Pero yo le hago una pregunta a usted ¿Ya se fue Dani Garnero? Se va a ir Y está confirmado Que se va No, yo no lo sabía La verdad que acá no lo sabía Ni pregunto tampoco Porque no corresponde Andar preguntando A la persona Pero ahora me está preguntando A mí el vivo Por eso A usted le pregunto Sí Usted siempre está informado Yo no, no, no La verdad que no Se va No sabía No, oficialmente no hay nada Es decir La APF Ah bueno Nos dijo Lo que tenemos Como información es que se va Y lo que tenemos Como comentario Que están pensando en Carlos Jara Zayer Elvio Parolo Que ya estuve Que conoce Que quiere mucho al fútbol paraguayo ¿Y qué pasa si te llaman? No sé Ni lo pensé Estoy tan metido en esto La verdad Estoy tan Tan soñando Que dentro de 3, 4 años Tengamos Juveniles Fuertes Absoluta Fuerte Ya La 23 Promovió Dos jugadores Ahora De esta nueva etapa Capaz que promovemos Dos más Y ya tenemos Cuatro Y les hablé De los jugadores Que tenemos En la Argentina Y estoy en eso La verdad Que no me pongo a pensar No me pongo a pensar La verdad Está bien Elio Está bien El arquero ¿Cómo está González? Y mañana Le hacemos la resonancia Anoche Junto cuando Llamaron Que yo le pedí disculpas Me llamaron De su producción Le estábamos ayudando A caminar No podía caminar El arquero anoche Hoy Camino un poquito El tema Es un bloqueo Meniscal Ahora Hay que ver Si fue una simple Inflamación O si tiene Alguna lesión En el menisco O se deshilacha Se rompe Vaya a saber Entonces mañana Vamos a saber Si se acierta Mañana Una vez que tengamos El diagnóstico Vemos la recuperación De todas maneras Y Fran Yo hablé con la gente Olimpia Que le agradezco Estaría viajando El domingo Para sumarse Si Ángel Se recupera Y Fran Vuelve A Paraguay Si Ángel No se recupera Y Fran Quedaría Dentro de los 18 Y traeríamos Otro arquero En calidad de suplente Bueno Los jugadores Ya están Para los Juegos Olímpicos Ya están designados ¿Verdad? Si La lista De los 18 Ahora Cualquier modificación Tiene que ser Através de una lesión grave Que la constata FIFA Y autoriza el cambio Bueno Fabricio Y Diego Cuando fue Ayer hablamos con Fabricio Está la expectativa Para viajar Y Diego Gómez Contanos Don Elvio Fabricio Hablamos Fue para Asunción Después de la Copa América De ahí se va a Brasil En Brasil Arregla todos los papeles Todo el tema Y estimamos Que el 15 Yo hablé con el director deportivo De Brasil De Cruzeiro Estimamos que el 15 16 Estaría viajando Y Diego Gómez Juega con el Inter De local El 17 El 18 Estaría viajando A ellos los esperamos Porque formaron parte Del equipo campeón Cosa que a otro jugador Que si no tenía antecedentes No lo iba a esperar ¿Por qué marcó la diferencia Hacia el Francia? ¿Es mucho en lo físico El vio? Francia Primero cuando lo vi bajar Que medían Un metro noventa Como siete jugadores Uno se asusta Pero cuando vimos Que no nos ganaron Ninguna pelota aérea Cuando lo tuvimos Durante el primer tiempo Que merecíamos más Un gol nosotros Que el empate de ellos Un penal dudoso Y después Si se desvirtuó Con los cambios Y lo que yo le digo Nuestros jugadores La mayoría Durante el semestre pasado No han jugado No han tenido cantidad De minutos Entonces es lo que Queremos lograr ahora Si nosotros Logramos el rendimiento Del primer tiempo Durante noventa minutos Quédese tranquilo Que peleamos Una medalla Ojalá Ojalá fuese así Y ojalá sea así Juan Salcedo ¿Qué pasa con él? Juan Salcedo Un fenómeno Estuvo con Dominicana Es otra cosa Que nosotros Estamos promoviendo jugadores Vino Ahora se va Porque el sábado Se casa Y después vuelve Para los amistosos Brillante Gracias por todos Los informes Y la opinión Elvio Gracias Muy amable Siempre a disposición Ustedes que necesitan informar Un abrazo grande Gracias Elvio Pablo Rosso Germán Tilder Gracias 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 Que viene De jugar En el Bolívar Estuvo jugando La Copa Libertador Igual que nosotros Así que Le agradecemos Porque La verdad Que las ganas Que él tuvo De venir A sumarse Al club Fueron muy grandes E hicieron posible Su venida al club Él ya conoce Paraguay Estuvo acá Jugando en Sol América Hace unos años Y muy contentos Con su incorporación Y con su venida También acá A mi izquierda Está Derlis Que viene de De jugar Etaguarí El profe Manolo Y el mister juguero Le venían siguiendo Hace un buen tiempo Como anunció En su momento El profesor Manolo Jiménez En la conferencia Presa en el aeropuerto Así que contento Con su incorporación También Derlis hizo La formativa En Libertad Después Tuvo un recorrido Por el fútbol Paraguayo Muy amplio Y su destacada Su destacada Actuación En los últimos Torneos En Tacuarí Le permite hoy Sumarse a Cerro Así que estamos Muy contentos Y también Muy contento Con Un Jugador Un alien de la casa Que ya se queda Con nosotros Por tres años Dos años Más un año Le contrato Una renovación Con Cecilio Domínguez El goleador Del torneo de apertura Y Un baluarte Acá Para lo que es El ciclón de barrio obrero Así que Muy contento Al salir Goleador de la apertura Cecilio tuvo Muchas Opciones Tuvo Mucho Mucho pedido Pero Tanto el Quiso quedarse En el club Como nosotros Queríamos que el se quede Así que contento Porque También dio También el dio Mucho de si Para quedarse Y estamos Contentos Que Que Cecilio Puede ser jugador Del club Por tres años Más Y Nada Abrimos Pregunta Ahora Arrancamos Con la ronda De preguntas Pedro Torres Digo Por Buenos días Para todos Cecilio Vicepresidente Derlis Y Francisco Tengo Dos preguntas Son dos Para cada uno Quiero hacerle una A Derlis Y otra A Cecilio Seguramente los colegas Después van a preguntar A los demás Derlis Tus sensaciones De estar aquí en Cerro Haber estado en España Entiendo que Manolo Te observó como Media punta Como segundo punta Vos como te sentís En ese sentido Y Cecilio Tus sensaciones Por quedarte acá En Cerro Porteño Entiendo que cuando Volviste al país Buscabas jugar Volver a ser goleador Ese tipo de sensaciones Y sobre todo Preguntarte la verdad Cómo estás Para el partido Contra Paranaense Faltan trece días Sabemos que tuviste Un golpe fuerte Y que es una etapa De recuperación Bueno La verdad que Muy contento De estar en esta institución La verdad que Es un sueño Tengo la posibilidad Hoy de De realizarlo Agradecido con Con la directiva Con el cuerpo técnico También con mis compañeros Que me Que me recibieron De la mejor manera Cuando tu pregunta En sí Estuve jugando En lo amistoso De punta Es una opción Que no reconozco Me gusta jugar ahí Me sentí muy cómodo Con lo que me pide el profe Me da también La libertad De poder moverme Por los costados No tengo problema De poder jugar De punta O por izquierda O por derecha Él lo sabe Y bueno En el amistoso Me envolví bien Jugando de punta Intercambiando Posiciones Con el extremo izquierdo Es lo que Me pide el profe Y bueno Tratar de agarrar rápido La idea De adaptarme A mis compañeros La verdad que Es muy positivo El viaje a Málaga Me sirvió Para conocer A profundidad Lo que es el plantel Para captar La idea Del cuerpo técnico Y la verdad Que muy contento Por eso Bueno yo Evidentemente Estoy muy feliz Por quedarme de vuelta Cerro tenía La prioridad Siempre Porque Como recién dijiste Cerro me Me abrió las puertas Me dio una oportunidad Para volver A un nivel Que siempre estuve Venía de De mucho tiempo De no jugar Y Cerro Aposto por mi Así que Siempre Siempre He agradecido con Cerro También se movieron Mucho Para que esto Sea Sea posible Y bueno Lo de mi golpe Gracias a Dios No fue Nada grave Pero bueno Tengo un Un proceso De recuperación Ahora que Que hay que ver Como evoluciona Daniel Maciel Radio Chaco Ural Buenas tardes Para todos Vicepresidente A los jugadores Francisco Cuanto Servirá La experiencia Que viviste En los clubes Donde estuviste Para vestir esta camiseta De Cerro Porteño Porque es un club Que requiere Mucha responsabilidad Sacrificio Y desde Lo personal Con que futbolista Se va a encontrar Cerro Porteño Si En el día a día En lo grupal En lo que puedas aportar Con toda esta experiencia Nada Yo creo que Nosotros En el fútbol Somos El reflejo De lo que somos Como persona Entonces En el día a día Ahí hablé Con los pibes Soy una persona Muy amigable La verdad Me preocupo bastante Por la gente Fue así Donde pasé Y no va a ser Distinto acá Yo creo que Obviamente Siempre Estamos visando Lo mejor Adentro de la cancha Pero hay que ser Un buen compañero Una buena persona Afuera también Porque es un legado Que Bonito Para dejar En cualquier lado Y bueno Ya Mis 29 ¿No? 29 años Tuve un paso acá Ustedes Se acuerdan En 2021 Ya Tenía 26 Y Y nada Creo que Estos años Pude entender Un poco mejor Quien era yo Como jugador Como Atleta Y sé que Que estoy Más preparado Hoy día Para estar Donde estoy No sé No solo No solo yo Creo que todos los futbolistas Somos así ¿No? Con más edad Vamos a agarrar una experiencia Vamos viviendo Los buenos momentos Y los malos también Vamos Aprendiendo las lecciones Y nada Me siento hoy Cómodo Y feliz Por Por esa oportunidad Gracias Juan Figueredo ABC Carinal ¿Qué tal? Buenos días para todos Licenciado La consulta Me gustaría hacerla a usted Principalmente Porque inicia Un nuevo desafío Un segundo semestre Donde cerro evidentemente Por lo que pasó Al final del primero Un poco La mochila tal vez Está un poco más pesada Más allá Que me parece a mí El plantel Ha demostrado Que Desde la llegada De Manolo Pudo revertir La situación Estuvo ahí A un partido Nada más Tal vez por circunstancias No se pudo dar El compromiso En ese caso Dirigencial Este De vuelta Usted y el señor Carrizosa Siempre han estado Cerca del plantel Han hablado ya En ese sentido De renovar Esas Esperanzas Tal vez De pelear De vuelta Tienen la copa Sudamericana Cerro ¿Cómo encaran En ese sentido Este segundo semestre? Y para Cecilio Que es un referente También del plantel De Cerro Me parece También del fútbol Paraguayo Tu condición De goleador Del torneo Apertura Tal vez Te permitió soñar En poder tener Una chance De estar en esta Copa América Y cómo sentiste Tal vez Que no haya habido Ese llamado Bueno Yo no sé Si la mochila Es más pesada Acá Cecilio Ya tiene Su segunda Tercera Tata En el club El doctor Se vivió Que encerro La presión Es todos los días Cerro Tiene que salir A ganar A competir En todos los torneos En todos los partidos En que se juega Yo creo Que hemos hecho Una segunda Rueda Casi perfecta Más allá De un partido De una Pequeña derrota Ahí que tuvimos Al final Pero si miramos La segunda rueda Como tal Lo que hizo El plantel Y el cuerpo técnico Es Es más que admirable Así que eso Nos da esperanza Para encarar Tanto La sudamericana Que tenemos El primer partido Contra Paranaense Acá en la olla Dentro de 13 días Como Como le dijo Ante tu colega Vamos a entrar A hacer valer Nuestra localía A tratar De imprimir El fútbol Que nos tiene Acostumbrado De este gran Plantel Y Tratar de llevar Una victoria A Coritiva Y por supuesto Que El clausura Es una prioridad Para el club Campeonar En el clausura No permitiría Acceder Directamente A la copa Libertadores El año que viene Que es Siempre Un objetivo Del club Así que Esta clausura Vamos a encarar Los dos torneos Con Con la mayor responsabilidad Y ganas Y espíritu Esperando Llegar En ambos A buen puerto Bueno Yo en su momento Ya Ya hablé De ese tema Evidentemente Que si uno Estando en un buen nivel Saliendo Volador del torneo Siempre Como que se ilusiona Un poquito más Por estar en la selección Hice todo lo que pude Hice Todo lo que estaba A mi alcance El profe De la selección Tuvo su Su Bueno Su Su decisión Su decision Por optar Por otros jugadores Que también Dije en su momento Que respetaba Porque Seguramente Tiene una idea Una idea Y bueno Seguramente Él vio Otros jugadores Que le podían dar Lo que él quería Pero bueno Sí Evidentemente Sí Quedé como No sé si dolido Pero sí Hice Hice mucho Para estar ahí Pero bueno Tampoco puedo Puedo decir nada más Porque Porque es lo que me toca Es hacer lo que Lo que Está en mis alcances Y bueno Después Ser llamado No ya No es Mi decisión Matías Lugo Radio La Unión Buenas tardes Para todos Mi primera pregunta Va a Derlis Rodríguez Conociendo tus Características Cerro digamos Duplica la presencia De De un futbolista Con Con algo de magia De fantasía Comparando un poco Con el Pachi Carrizo Preguntarte a vos Específicamente Si Te aloro ya El profe Para jugar más Por fuera O Venís digamos Como enganche Después le quiero Hacer una pregunta Licenciado No Primeramente Vengo Como Como Extremo El ya me habló Que podía jugar De punta No No tengo ningún problema Como dije Me siento muy cómodo En ambas posiciones Para lo que El quiere Que es intercambiar Posiciones Durante el partido A veces Meterme por el medio A veces Tirarme por Por los costados La verdad Que me siento Bastante bien Es lo que Lo que más me gusta Y bueno No tengo Problemas Jugar De punta Extremo Y bueno Lo que me pide Es eso Y estoy muy contento Con lo que El quiere Me siento cómodo Por sobre todas Las cosas Y bueno Trataré De lo que venía Haciendo Tratar de Volver A repetir Lo cáncer Licenciado Buenas tardes Cerro Se está reforzando Logro Extender el contrato Con Cecilio Y también vender Como el caso De Fabricio En el medio Campo en específico Y mirando Lo que son Los desafíos De Cerro Porteño ¿Eso condicionó Un poco A declinar El permiso A Piri Da Mota A la Sub-23 O pasó Por otro lado? La Sub-23 Hoy tiene Estábamos Juntos Contando Casi 6 jugadores De Cerro Porteño Alancito Ronaldo Wheeler Fabricio Sigue siendo Del club Hasta que juega En Cruzeiro Sigue siendo Del club Salcedo Que metió El gol Ayer Y Dani Rivas Que sigue Perteneciendo Del club Tenemos 6 jugadores A Sub-23 La Olimpiada Es muy importante Para el país Así que apoyamos Con esos 6 jugadores Y para nosotros Robert Piri Es un jugador Fundamental En el No en el medio Campo Solamente Siendo En todo En toda La cancha Hay que acordarse Que hace Cuando Robert Llegó Nos dio Una mano Enorme Jugando Segundo Central La versatilidad Que nos da Robert Piri Es muy importante El está muy Cómodo Muy a gusto En el club Y nosotros Tenemos Un desafío Muy importante Que es la Sudamericana Entonces Por eso Robert Va a jugar Con nosotros El comienzo Del campeonato Y la Sudamericana Matías Cuevas Territorio 1912 Que tal Buenas tardes Para todos La primera consulta Para ustedes Licenciado En esta presentación En este mercado De pases Llega De Erlis Llega Francisco La renovación De Cecilio Domínguez Vuelve del préstamo Fernando Romero La consulta es Con estas incorporaciones Cerro Porteño Cierra ya Este mercado De pases Para nosotros El plantel Está prácticamente Cerrado No te quiero decir 100% Porque el libro De pases Se cierra Recién A finales De julio Y puede aparecer Una que otra Una que otra Sorpresa Como se suele dar A final El libro De pases Pero para nosotros El plantel Está Completo Tenemos un excelente Plantel Estamos muy confiados En los En los jugadores Que tenemos En el grupo técnico En todo lo que da El club Y con esto Creemos que podemos Competir Tanto en las americanas Como en la clausura La consulta La consulta para Francisco Cerro Porteño En su momento Ya te había buscado Luego de tu gran rendimiento En Sol de América Ahora siendo Golador en el Bolívar También con un muy buen semestre ¿Por qué Cerro Porteño? Porque se habla De que Obviamente Diste de tu parte Para venir a Cerro Porteño ¿Qué te atrae aquí Del club Y qué esperas Lograr aquí En Barrio Obrero? No El licenciado Puedo hablar Del esfuerzo Que hice yo Pero fue mutua La cosa Cerro también Es un esfuerzo Grande Y nada A mí me gusta Mucho la idea De volver A un lugar Donde Donde fui feliz Yo creo que todos En la vida Buscamos un poco de eso Sé Lo que representa El club acá Sé lo que representa El fútbol En Paraguay Sé que es un país Muy futbolero Y a mí me abrazaron Me trataron muy bien Cuando estuve acá Yo siento que Los brasileños Se reciben muy bien Acá en Paraguay Me siento feliz Me siento Contento Y motivado Por saber que estoy En un grande Sé lo que representa Cerro adentro Del país Fuera también Entonces Nada Era una Una linda ilusión Venir a jugar acá Tal vez haya quedado Pendiente La otra vez Pero No fue algo Que yo estuve buscando Ese año Estos años Fue algo que se dio ahora Y Y Me motivó Me motivó de verdad Por eso tomé la decisión De venir Y Y nada La ilusión acá Es de Es de Marcar Mi paso por acá ¿No? Con Con títulos Y Y poder Ser feliz Jugando la pelota Que es lo que Nos gusta hacer ¿No? Estar en un lugar Cómodo Recibir ese Prestigio de la gente Pero también Saber En lo personal Que estamos Sumando en nuestras vidas Entonces nada Entiendo Y sé lo que representa Este club Como te dije Y estoy feliz De estar acá Sí Juan Dennis Radio 1 ¿Qué tal? Buenas tardes para todos Para Francisco La primera pregunta Francisco ¿Cómo llegas físicamente Hoy En Cerro Porteño Y por tu Característica Y condiciones Como centro Delantero ¿Consideras Que podría jugar Con Diego Chulín En el ataque Yo por La característica Del capitán De Cerro También Yo Creo que Hoy Mi tercer Hoy Completé Mi tercer Entrenamiento Fue un poco Complicada La negociación Porque cortó Un poco La Con el viaje A Yo estaba en Lima Con Bolívar ¿No? Y no pude Entrenar Porque estaba en negociación Y después Voy a A España También Donde hay un viaje Largo Dos días Y de vuelta Entonces Ahí cortó Un poco El ritmo Por así decir Pero Ya Estoy Trabajando Falta Todavía Es un arranque No deja de ser un arranque Pero yo sé Que en pocos días Voy a coger ritmo Y voy a estar listo Después Adentro de la cancha Yo vengo jugando De nueve No sé Después Cabe Al Profesor Decidir Cómo Vamos a jugar Pero Uno como jugador Yo creo que Más allá De De Buscar siempre Un juego Donde Sea benéfico Para mis características Es Es Tratar de Integrarme yo A lo que pide El profesor Nosotros venimos Con la intención De ayudar al club Entonces Nada No sé Cómo va a preferir Jugar O dónde me va a poner Pero sé que voy a estar A disposición Para 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 Jugar Donde Pide Sea Asociándome Un poco Más Al juego Y bajando Un poco Más O Pensando La última Línea Y jugando Como un Nueve Como tal Yo Entiendo Porque ya hice También Que puedo Hacer Los dos Va a depender De lo que pide El profe La consulta Para El vice Presidente Licenciado Hace día Atrás En el aeropuerto Hablamos con El profe Emanolo Y decía Que efectivamente Están buscando Otro Un lateral Por izquierda Para tener Un replazante También Y que le haga Competencia A Benítez En ese sentido Están cerca De la contratación De un lateral Y si No se busca Otro futbolista En otra posición Por ejemplo En el medio campo O un extremo más Porque hasta aquí Fueron refuerzos De mitad de cancha Para adelante Bueno Lo del lateral Izquierdo No solamente Le tenemos A Miguel Tenemos Dos chicos De la formativa Pidiendo pistas León Por ejemplo Que ya está Praticando acá Con el plantel Hace unos meses Y como dije Anteriormente Estamos Siempre estamos Pendientes De 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 a ver Si alumnos En la incorporación Hacemos hacia el final Del libro de pases Pero hoy No tenemos prioridad Por ningún puesto Estamos Creemos que Con el plantel Completo Y Miguel Hizo una adaptación En el club Los últimos seis meses Los partidos Que le tocó entrar A nuestro criterio Lo hizo muy bien Es Un jugador Que Ya tiene su rodaje Entonces Si es que no aparece Algo Sería Nos quedaríamos Como estamos Ernesto Jiménez 780 AM Buenas tardes Para todos Primeramente Para Francisco La consulta Francisco En su momento Ya Y todos sabemos De que Cerro Porteño Te buscó Antes de ir Al Bolívar Que diferente Encontraste En esta negociación En esta propuesta Justamente Cerro Porteño A lo que había sido La primera vez Y como viste Al plantel Ya con Vendetrago También Para lo que va a ser Este segundo semestre Nada La ultima vez Yo Yo tuve Un semestre Muy bonito En Sol Y Llegan Las dos ofertas De Cerro Y de Bolívar Y yo La verdad Me hice a un lado En la negociación Yo hablé Con mi representante Y dije No sé No tengo el conocimiento La verdad Es lo que es mejor Para mi ahora Así que la decisión La dejé En las manos De él Y bueno Se dio Se dio ir a Bolívar Yo creo que en ese momento Bolívar necesitaba Más a mi Que Cerro Porteño En esa época Necesitaba a mi también Entonces creo que optamos Por ese lado Y las cosas se dieron así ¿No? Pero nada Hoy Hoy estamos acá De vuelta En relación a la plantilla Bueno Me recibieron Súper bien La verdad Se nota que es un grupo Descontraído Pero muy receptivo también Como les dije Recién va empezando eso Pero nada Hay unos que Que ya conocía Otros que voy conociendo Otros que ya Sabía quién eran Pero ahora vamos Conociéndonos Un poquito mejor Y nada Me alegra la forma Que me recibieron Estoy contento Y motivado Gracias Para el vicepresidente La consulta Dejo una ventanita abierta Me parece Licenciado Con respecto a Si llega o no Otro jugador Y le cambio ahora La consulta ¿Hay posibilidades Por ahí Si llega una oferta Importante Que deje tranquilo O conforme a ustedes De algún jugador ¿Se deja abierta La posibilidad De que Se pueda dar Una transferencia O algún préstamo A algún jugador Del plantel principal Licenciado? Venta o préstamo Para la municipal No creemos Que está En el norte Obviamente El cierre Del libro de pase Es recién A finales de mes Falta más de Veintipico días Veinticinco días Siempre vamos a estar Escuchando ofertas Pero creemos Que con la transferencia De Fabri Ya Ya cerramos El cupo de transferencia Por este semestre A no ser que aparezca No nos gusta Hacer futurología Pero por ahora Estamos conformes Con la transferencia De Fabri La verdad que Fabri Hizo un Viene haciendo Un año muy bueno El año pasado Y el premio A su rendimiento Fue su transferencia Al cruceiro Así que contento Con él También fue convocado También ahora Bajo a las Olimpiadas Así que muy contento Con él Y que ojalá Le vaya muy bien A él En el fútbol Brasilero Como le está yendo A Damián Y a Matías A Villa A todos nuestros jugadores Que están en el fútbol Brasilero La verdad que están En un muy buen nivel Y esperamos lo mismo Para Fabri Jorge Izquierdo Universo 970 Buenas a todos Licenciado A todos los jugadores También Licenciado Le voy a dar una consulta Justamente el tema Sin hacer futurología Porque hay jugadores Que van a estar En una vida muy importante Como son los Juegos Olímpicos Ahora Y hay varios chicos De Cerro Porteño Allí Ya hubo sondeos O alguna oferta presentada Y hablo de dos jugadores De Ronaldo de Jesús Y de Will de Viera Quienes venían Teniendo O manejando Algunas posibilidades De ser transferidos Y a Cecilio le pregunto La posibilidad Ahora de Cerro En Copa Sudamericana Después de lo que fue El primer semestre Ahora el primer partido Del segundo semestre Va a ser justamente En estos play-offs Anteatlético Paranaense ¿Cómo notas al plantel Luego de lo que fue Esta preparación En suelo europeo? Porque es muy diferente Entrenar en Paraguay O en algún rincón De Sudamérica Que hacerlo En un complejo Tan importante Y de nivel Como lo fue En el de Málaga Bueno Hoy Para nosotros Ronaldo Es prácticamente El tercer central Verdad Estamos Generalmente Venían jugando Javi Y Edu Brock Y Ronaldo Alternando con ellos Así que Ronaldo Es una pieza fundamental También por suerte Le hemos recuperado En la sala central A Rodrigo Verdad que En su partido Debut En Cerro Porteño Sufrió una lesión Muy fuerte Verdad que Todos nos acordamos Contra el tradicional rival Así que Contento con la recuperación Muy buena de Rodrigo Y también Le estamos recuperando A Lucas Que también Sufrió una pequeña lesión Allá en diciembre El año pasado Así que Hoy Ronaldo Es una pieza fundamental Obviamente va a estar En una vidriera Muy grande Pero Tanto él Como Wilder Wilder también Hizo un muy buen semestre Esperamos contar con él Y creemos que O sea Estamos confiados Que ellos van a seguir Diciendo por eso Lo porten Por algún tiempo Bueno El plantel Está Está motivado Realmente ayudó mucho Este viaje a España Fuimos a un lugar Donde Van Los word stop Del mundo Entonces Esas cositas Creo que Motiva al grupo La instalación era De primer nivel También Y nos hizo ver También Nosotros Nuestra capacidad De De Jugar En 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 canchas De por ahí Mucho más linda De por ahí Como Como lo tiene Brasil Creo que Los brasileños También sacan Ventaja un poco De De las canchas Que tienen Entonces Nos dimos cuenta Y realmente Estamos muy motivados Realmente Nos sirvió mucho Estar por Por esos lugares Y bueno Verle también Nos rozamos mucho Con Con jugadores De primer nivel Como dije Estaban ahí entrenando Y obviamente Estar en un lugar Donde Donde ellos Entrenan También Motiva mucho Así que Estamos muy motivados También miramos Un poco atrás Y lo que nos pasó En Libertadores En el torneo Y creo que eso También nos va a ayudar A nosotros A dar un poquito Más de Cada uno de nosotros Y bueno Tenemos muy claras Las cosas que queremos John Walter Unicanal Buenas Que tal a todos Derris Consultarte un poquitito Que objetivo Tenés en lo personal En las redes sociales El que te recibe Prácticamente Es el punta Y vos decís Que sos punta O media punta Como crees Que se te puede dar Este semestre En cuanto a los objetivos Personales Y cuanto crees Que puede ser Lo complicado Digo En ganarte un puesto En el equipo titular Bueno El objetivo Siempre Siempre es jugar Vengo con muchas Muchas ganas Con mucha ilusión De poder aportar Lo mío al club Hay grandes jugadores Obviamente La competencia Es difícil Pero Pero así como te dije Vengo con muchas ganas Con mucha ilusión De poder conseguir Cosas importantes Con el club De pelear Todos los torneos Que nos toque jugar Y bueno Como te dije No Puedo jugar de punto De extremo No tengo problema En eso Tengo Tengo Así como decís En mi puesto Grandes jugadores De mucha experiencia De mucha jerarquía Pero bueno Vengo Con mucha ilusión De De poder ganarme Un puesto De poder Conseguir cosas Con el club Que es lo que más quiero El objetivo Para mí Siempre va a ser Grupal Cuando La cosa va bien En lo grupal Uno Sobresale en lo individual Entonces vengo Con ganas De aportar Primeramente Al grupo De dar lo mejor De mí De ayudar A mis compañeros Y bueno Todo eso Seguramente A la larga Va a llegar A lo individual También Entonces Primero en lo grupal Y luego Seguramente Se verá En lo individual Cecilio Mencionaste Quizás una mochila Bastante pesada Recién En el tema De la eliminación De la Copa Libertadores El hincha de Cerro Quedó bastante tocado Por lo que fue De vuelta La participación Azulgrana ¿Cómo ves Lo que va a ser Ese partido En la Copa Sudamericana? ¿Cómo ves Ese juego Contra Paranaense? Más que nada Por esa misma mochila Que mencionaste Y por tus declaraciones Al final De la competencia En la apertura Yo no nombré Ninguna mochila Yo nombré La mochila En el sentido Del hincha Azulgrana Que se sintió Tocado Por una nueva eliminación No, nosotros también Nosotros también Yo soy Cerrista Desde siempre Le sentí mucho A mis compañeros También Que quedamos muy dolidos Con eso Es parte del fútbol Obviamente Pero Pero si nos dolió mucho Yo sé que a la gente También le dolió Nuestra Nuestra salida De la Libertadores Como te digo Todo eso Nosotros Creo Y se nota Ahora más Que puede ser Una motivación Para nosotros Para afrontar Una subamericana Que ahora tenemos Un rival muy complicado También Entonces Como te digo Todo eso Todo eso Que pasó en el pasado Vamos a usar Para O como motivación Germán Tindler Radio Monumental Buenas tardes Para todos Derlis Quería Hacerte Una Una consulta A ver ¿Consideras Como una revancha En tu En tu trayectoria Como profesional Este arribo A Cerro Porteño Considerando Porque Bien Lo citábamos Hace rato En Hiciste Inferiores En Libertad Un club grande En el que No pudiste Asentarte En primera ¿Consideras Que es una revancha En tu trayectoria En un club También grande Y mucho más popular Como Cerro Porteño Derlis Capaz que si En su momento Me costó Mantenerme ahí Y lo tomo Como una revancha La verdad Que lo tomo De esa manera Vengo con Como dije Con mucha gana De demostrar Mis cualidades Aportar al grupo Por eso De todas las cosas De demostrar De lo que soy capaz Y bueno Lo tomo De esa manera Como lo decís Y con ganas De ganarme Un puesto Tengo grandes jugadores Enfrente Pero Tengo esa ilusión Tengo esa gana De demostrar De lo que soy capaz Cecilio ¿Qué consideras ¿Qué detalles Consideras Que no debe Cometer De nuevo Cerro Porteño Si miramos Como parámetro El primer semestre De cara al segundo Como para No quedar de nuevo En la orilla Y finalmente Terminar levantando El trofeo Del clausura A fin de año Recién lo citabas Tanto ustedes Como la hinchada En general Habían quedado Muy dolidos Se trataba Del quinto Vicecampeonato Consecutivo Del Cerro Porteño Habiendo quedado Otra vez En la orilla ¿Qué consideras Que no debe Cometer De nuevo Cerro Como para Levantar El trofeo Finalmente Bueno El torneo Pasaba La primera ronda Evidentemente No encontramos El camino Correcto Entramos En un bache Que por ahí No costó Salir Pero bueno Después llegó Maduro Como dije Ya en su momento También Con una idea Con una exigencia Diferente A lo que estamos Acostumbrados Y bueno A partir de ahí Creo que se dio Otro Cerro Porteño Y bueno Encontramos el camino Encontramos la idea Nos encontramos Cada uno También Con los compañeros Para estar Bien unidos Compactos Y bueno Con la idea Que tenía el profe O que tiene el profe Como digo Encontramos el camino Así que nada Es Ir por ese camino Y mejorar Cada cosa Cada detalle Bueno En la copa Sudamericana También Obvio La libertadora Y la Sudamericana Siempre Por ahí Se define un poquito Más por Detalles Detalles un poquito Más Más específicos Pero bueno También tiene Manolo su trabajo Y Nosotros confiamos Mucho en él Así como él Confía en nosotros Y bueno Eso Seguir Seguir por ese camino Que cuando él llegó Nos mostró Y nosotros Seguimos Cerramos así La conferencia En prensa El Club Cerro Porteño Procedemos a hacer La foto oficial Muchas gracias La conferencia Gracias Germán Tilden En la conferencia Note que sin energía Energy Gas Llegaste a tu casa Ni demás Son seguras Si tienen el peso exacto Ve tu delivery Al 021-728-9228 O la asterisco 457 Energy Gas La vamos a llamar La Germán La reflexión La deducción ¿Cómo llama eso? Conclusión Perdón La conclusión Que van a dirigir ustedes Y su seguro 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 Chaco Marijal Opecas Y Coronel Cabrera Teléfono 605-600 Y su seguro 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 Chaco Centro Materiales Santa Rosa Venta materiales De conducción En general Ferretería Todo para el profesional Ruta Coronel Franco Primavera Concepción Se acerca El tan esperado Fin de que mejor Que celebrar Con los compañeros Amigos O familia Con un rico Choripán ¿Sabes cuál? Chorrizo Germán Germán Finalmente Ahí lo que sentiste Los jugadores Para ir redondeando contigo Bastante bueno El ambiente Yo esperaba Un poquito más Bueno En general Se lo vio muy bien Se lo vio muy bien Se nota que Ya dejaron atrás Lo que ha sido El golpe duro El doble golpe duro De lo que fue La eliminación En Copa Libertadores El semestre pasado Y también El vicecampeonato Nuevamente En el torneo Apertura Francisco Da Costa Decía Quiero dejar mi marca Aquí en el club Eso decía Francisco Da Costa Decía que ya conoce El fútbol Así que Considera que Más allá de que Lleva pocos Entrenamientos Con el plantel Asimilará El ambiente Actual del fútbol Paraguayo Rápidamente Gerlis Rodríguez Decía que Lo toma como una revancha En su trayectoria Profesional Su llegada a Cerro Porteño Recordaba Él que en libertad Él había Hecho las inferiores Pero no se había podido Asentar En el equipo De primera división Así que Esta es una revancha En un club grande También Como lo es Cerro Porteño Cecilio Decía que El objetivo Es ganar el clausura Ganar el clausura Solamente Ese es el principal objetivo Por supuesto El inmediato Lo que se viene Es superar La fase de playoff De la Copa Conmebol Sudamericana Decía Nosotros quedamos Tan dolidos Como el hincha También Decía Cecilio Así que Como para Retribuir Y resarcirse Con el hincha La idea Es La idea Principal Es ganar El torneo Clausura Y también Quería resaltar Arturo Compañeros Lo que decía El licenciado El vicepresidente Juan Carlos Petenquil Que de momento Ya Prédicamente Cerrado Tiene el cupo De repuertos Estos dos Terlis Rodríguez Volante Y Francisco De Acosta Delantero Si no surge Nada De último momento Alguna venta De algún juvenil De Cerro Porteño O alguna lesión De algún jugador Clave No se va a producir Un nuevo fichaje En filas Del ciclón Arturo Es muy amable Germán Tilder En la conferencia Prensa Para qué comprar Si puede alquilar Rentamago Una herramienta Más en su obra Siempre cerca tuyo Acompañando tu progreso Estamos en Luquecel Este es Fernando de la Mora Teléfono 634 544 Rentamago Una herramienta Más en su obra Grupo Crisma Más de 25 años Punto 2 Brindándote la mejor Atención y calidad En todas sus redes Estaciones de servicios Grupo Crisma Tu preferencia Nuestra fortaleza Probaste el pack Portín Etiqueta negra Con pomelo El original Etiqueta pomelo Le maridaje Perfecto Tradicional para huevo El sabor único La verdadera etiqueta negra Pomelo Es de Fortín Hola Arturo Saludos para todos ¿Qué tal Pancho? Bien Arturo En comes y para Últimos días De la promoción Más solicitada Crédito ordinario Contas el 9,9% Hasta 12 meses de plazo Y cuotas de 88 mil guaraníes Más información Al whatsapp 021 248 8000 Comes y para Tu mejor opción Teníamos Germán Los nuevos Cecilio Florentín Y La Costa La Costa Derlis Derlis Rodríguez Y La Costa Ahí está Ahí está Celebrá con nosotros Nuestro 64 aniversario Porque nos elegiste Para asegurar Tu primer auto Tu comercio Y lo más valioso Tu hogar y familia Aún no sos asegurado Ingresar Rumbos.com.py Búscanos en redes sociales Rumbos Y seas de seguro 64 años Protegiendo tu futuro Siempre Yo le creo a Elvio Cuando le pregunté Lo de la selección Asegurta Pudo haber respondido Voy a ver Tajante Tajante Nadie me llamó Es muy difícil Hablar sobre hipótesis Entonces Está bien lo que hace Lo que está bien Lo que yo ya le he preguntado Correcto Acá suger la información Lo dejaron Salas ayer Y para vos Lo surgió acá Pusimos Sería Perdón Carlos No Vos sos periodista Tenía que preguntar eso Porque se menciona Claro El del ambiente Escalado Yo la gran pregunta Que me haría Yo digo Hemos contratado técnicos Con nombre Si uno mira Muy por encima Lo que hizo Colombia Con Lorenzo Por citar uno de ellos O otros entrenadores Ahora Necesitamos carácter ¿Por qué no citamos 10 jugadores Con carácter Que merecen Estar en la selección Y no vamos a encontrar Porque si en verdad Queremos cambiar Si queremos cambiar Tenemos que encontrar Porque hay una cosa Que para elegir El entrenador Tenemos que conseguir Por más tenido Que jugadores tenemos Y quién se adapta Al perfil De estos jugadores Porque el técnico Si tiene nombre Uno ya sabe Cómo juega Qué estilo de juego Le gusta Ahí vamos por Garnero Que es el técnico hoy Garnero no No le fue bien Estamos Todavía no es oficio Eh Eh No 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 yo creo que ya era Pero Para decir nomás Eh Lo que te quiero decir Que A nivel internacional A sus equipos Siempre le faltó intensidad Si Y el fútbol Hoy siempre No solo ahora Va por ese lado Tenemos equipos Que no tienen Grandes jugadores Pero que son intensos Uno de ellos Es Canadá Chile nos gustó Porque No porque no ganó 3 a 0 Sino que tuvo más intensidad Que nosotros Ecuador sorprendió Gratamente Entonces Si Paraguay Tiene intensidad Puede conseguir Hay jugadores para jugar De esa manera Hay o no hay Eso tiene que hacer el análisis No no hay Como va a jugar Le gusta un técnico Que Paraguay tiene para jugar posesión Elijan un técnico Que le gusta jugar con posesión Y Garnero juega con posesión Pero no tenemos Juega con posesión Y si pero Él juega con posesión Y si por eso te digo Y Garnero traicionó su estilo Quiso Cambiar lo que No Él es con el Golpeador Si yo tengo que elegir En Olimpia jugó con posesión Porque a Olimpia le esperaban Todos los equipos Durante 4 años Y entonces O tener Mendieta O tener Roque Que toca bien Que no le marcaron Le encima Te pintan la cara Y que fue 4 campeonatos Tener que traer un seleccionador O uno que conoce la casa Un seleccionador Un seleccionador Ya no importa la nacionalidad Pero Ameliano Que es una isla en Paraguay ¿Por qué? Y porque Ameliano está Y jugó con intensidad En la copa sudamericana Y le ganó a Pranaense Jugando así Si pero el torneo Marcote Sí Es distinto Acá hay 3 jugadores En generales En el torneo doméstico Nosotros perdimos intensidad Y eso se trasladó A la manera Y vamos a seguir perdiendo Mientras tengamos el arbitraje Que tenemos Nosotros nuestro campeonato Es un punto Súper interesante Ricardo Porque yo creo que Elevando la vara Del arbitraje De que no se cobren Tanto las chiquitas Vamos a terminar Generando intensidad De vuelta Incluso desde las formativas Y mejora Y mejora Y mejora Y mejora En el fútbol Jugando Jugando En el fútbol Todo ya pasó ¿Qué hizo Bielsa Cuando llega a Chile? Cuando ve el campeonato De Chile Lo primero que pide Bielsa Es Ey Díganle a los árbitros Que dejen jugar Muy cortado ¿Por qué? Porque era muy cortado No se jugaba casi nada Muy cortado El chileno decaía Cuando salía de Santiago El local era una cosa Y acá nos pasó Costa Que últimamente Hay que decir Dejan jugar un poquito más Pero El nivel disciplinario Del arbitraje paraguayo Es muy pobre El entender el juego De los árbitros paraguayos Que deben de entender Es muy pobre Pero si Si vos O sea Está bien Dejan jugar un poquito más Pero ¿Dónde está el problema? Que tocan a un jugador De Olimpia O de Cerro Y es falta Y cuando vos buscás Un jugador para la selección Buscás en Olimpia Y en Cerro Ahora en realidad A Olimpia Buscó todo en Libertad Pero Lo común Lo más Es muy difícil encontrar A Olimpia Libertad No, no, no Pero no solo en Paraguay Vos primero buscás Porque suponés Que el futbolista de Boca De River De los grandes Tienen Más carácter Otra cosa Por la presión Por un montón de cosas Vos sos jugador De Libertad Por eso es decir De otro equipo acá Y no está en los diarios Todos los días Ni en la prensa Te cambia la vida Ahora Deli Rodríguez Viene de Tacuaría A Cerro Él se tiene que adaptar Y hay que ver Cuál es la respuesta Esto no te lo enseña nadie Claro Esto no lo enseña Ni el entrenador Ni nadie Entonces Hay que ver Cómo Antes te iba al super Y pasabas a percibido Y cómo resuelve No es fácil Llegaron los imbatibles A supermercados Y todos precios imbatibles Todos los días Encontrar los productos En todos los supermercados Stock y Stock Express Cerámica y Tehuazucas Para toda la vida Con los mejores materiales Desde el piso Hasta el techo Solo de Cerámica y Tehuazucas Ventas al 0982-104-216 Ingresa a Cerámica y Tehuazucas Punto com.py Semana de rebajas Preparate para ahorrar Láva secas ropas Tokio-Cecilia Para más de 6 kilogramos A solo 10 cuotas O 130.000 guaraníes Puedes financiarlo Hasta 12 cuotas Con nuestros bancos Y aliados Escrinos al 021-519-3000 Electroban Mejorando tu calidad de vida Bueno, seguimos Darío Tus electrodomésticos Deben ser Jam Jam La marca que quiere la gente Encontrarlos en las mejores Casas de electrodomésticos Del país Represente Distributo y Globo S.A. Shell baja los precios Sus combustibles Diesel 300 guaraníes Menos por litro Llena el tanque Con Shell Evolux Diesel O el mejor de todo Shell V-Power En todas las estaciones De servicio Shell ApraCur es la solución Más efectiva Para los cambios Repentinos del clima Que provoca Veroño Porque la fórmula avanzada ApraCur alivia inmediato Los síntomas de la gripe Y el resfriado Salvate Veroño Con ApraCur Texaco te ofrece Los productos para cuidar Y mantener tu vehículo Y maquinarias Aceites de motor De transmisión De uso industrial Refrigerantes y grasas Los lubricantes Deben tener la T de Texaco Ingresa a pluscar.com.py Si el wifi En tu casa es personal Y tienes una línea prepaga Te duplicamos los gigas De tu pack Nelegí la conexión total Al 0971-100-000 Personal Flow Doctor Salud Medicina Prepaga Te ofrece una variedad De planes Para que puedas sentirte Seguro y protegido Vos y tu familia No esperes más Adquirir y disfrutar De una amplia cobertura médica Al mejor precio Whatsapp 09824-75888 Doctor Salud Cobertura Real En todo momento España Ahora Marco Gol de España 1-0 ¿A quién? Alemania ¿Cuánto le gana? Ahora le está ganando 1-0 Ya conocés los nuevos cables Corteiros Desarrollados con altos Estándares de calidad Al mejor precio Si sos electricista Instalador elegí cables Eléctrico Cordero Encontrándolos en las mejores Fronterías del país Con el respaldo y garantías De Electro ¿Cómo te va a ser, Augusto? Hola Arturo Buenas tardes ¿Cómo estamos? Buenos días aquí Bueno, se maneja mucho Se va a ganar Lo de la selección absoluta Voy a ser muy pragmático contigo Se mencionan los nombres Carlos Carasaguer Están en las olimpiadas Para París Elvio Paolo Preparador físico Surge el nombre de él O sea, como un periodista Vas a ver que cuando se va Un técnico Surgen nombres Saltan nombres Y Peckerman ¿Cómo lo ves a Peckerman? ¿Qué dejó Peckerman? ¿Cómo es él? Peckerman dejó una idea Dejó mucha felicidad Dejó un grupo unido Que fue quinto Del campeonato mundial De Brasil Me parece que fue un técnico Que puso la primera piedra Para lo que estamos viviendo Hoy con Néstor Lorenzo Que además fue su asistente No solo en Colombia Sino también en la selección argentina Y mucho antes de la selección argentina En las juveniles de ese país Peckerman es un hombre serio Riguroso Aquí aisló completamente La selección La blindó De acciones dirigenciales De acciones federativas Y de la presencia invasiva Del periodismo Que antes era muy común en Colombia Creo que eso fue importante Y el resultado final de Peckerman Fue muy bueno Al final hubo problemas Entre la directiva De la Federación Colombiana Y Pascual Descano Que es su representante Muy criticado por algunos Pero hombre fundamental En ese aislamiento Y esa relación Con el grupo de jugadores Y creo que el balance De lo de Peckerman En Colombia Arturo es muy bueno Si hubo que Tendría que sugerir Porque hoy estamos desorientados Yo me hago cargo De lo que digo No tenemos Quema de juego Jugadores que vienen De afuera Con más fama Que otra cosa Falta más entrega Más lucha No No andamos bien ¿Por qué recomendarías Peckerman? Sin duda Sin duda Es un hombre Que primero tiene Un excelente manejo De grupo Entonces le da No solo motivación Sino que le da Claridad En el mensaje Es un hombre Que sabe Comunicar Lo que quiere Y los jugadores Le creen Y si un futbolista Le cree al técnico Rinde Si un futbolista No le cree al técnico Es difícil que rinda Y en el mensaje Está la clave de todo Lógicamente Que hay que acompañar Todo este tipo de cosas Con resultados Si no se dan los resultados Por bueno que sea El entrenador Por bueno que sea El mensaje Es muy difícil Que el equipo rinda Pero recomendaría A ojos cerrados A Peckerman Es un gran entrenador Bueno Y mañana con Panamá Ustedes César Augusto Pues Todos los rivales Arturo son duros Panamá es un equipo Fuerte físico Ya vimos lo que sucedió Con Paraguay Que el partido Terminó apretado Vimos lo que pasó Con Argentina Ayer ante Ecuador Que planteó el partido También desde lo físico Interesante Pero yo le tengo Mucha fe a Colombia Creo que debería ser Un claro ganador Pero en el futbol Cualquier cosa puede pasar Reiteramos Conociendo tu trayectoria Y lo que soy Tu seriedad y sobriedad ¿Vos crees que Peckerman Si alguien te dice ¿Sugerís? Sí, sin duda Además es que las opciones Todas son muy inciertas Arturo Sobre todo a nivel de selección Uno puede contratar Un técnico Que ha tenido Trayectoria en club Que ha tenido Resultados en club Pero fíjate que en el panorama Peckerman Total 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 porque Lorenzo tiene toda la experiencia Que le dio Peckerman A la selección Conocía perfectamente El grupo Sabe que le faltaba Y le ha dado A esta selección Dos cosas Que no tuvo En la era de Peckerman Lo primero Seguridad interna En cada uno De los jugadores Este es un equipo Que cree en él Y que sabe Que le puede plantear Cara A cualquier selección Ya son 26 partidos Sin perder Y le dio Concentración Le dio fijeza En los objetivos Le dio carácter Además los equipos Nuestros Nunca tuvieron Un buen juego aéreo Esta selección La tiene Los equipos Nuestros Nunca fueron agresivos En la presión Esta selección La tiene Los equipos Nuestros Tenían Velocidad Pero no la aplicaban En la cancha Esta selección La tiene Y tiene una virtud Que a nosotros Nos costó muchísimo Incluso con Peckerman El gol Con Reinaldo Rueda Hubo 7 partidos De eliminatoria Donde no se hizo Un solo gol Con uno de esos goles Hubiéramos clasificado Al Mundial de Qatar Y este es un equipo Que tiene más de 2 goles De promedio por partido César Augusto Valoramos mucho Muchísimas gracias Un abrazo César Arturo muy querido Un abrazo a todos En Paraguay Gracias César Augusto Por Dios Estoy en Valledupar Que alegría Paranquillera bonita Paranquillera César Augusto Trae este repaso Esta recorrida musical Me emocionaste Arturo Me emocionaste A todo ponerle Bistoni Para el mantenimiento De tu moto Autocamino Tractor Bistoni Líquido Para radiador Verdo rojo Gracias a automotriz Afloja todo Silicona Y shampoo Bistoni De punta a punta Sumada a la comunidad Del trabajo JMC Una comunidad Whatsapp En donde puedes Encontrar ofertas Laborales Y también Compartir tus servicios En las redes sociales JMC Paraguay Con respaldo De Chacomer Automotores Yo soy Harrison Le traigo a Peckerman Si ayer Dije yo Tiene que ser Peckerman Ir a buscarlo Si le gusta Otra cosa Pechugón Te ofrece En sus prácticos Y ricos Productos condimentados Congelados Albóndicas Asaditos de muslo Y más Buscalos en la sección De congelados De los supermercados Y puntos de ventas Del país Pechugón A todos les gusta Todos los jueves Y viernes Son descuentos reales En la web Y por call center En farmacia Catedral Descuentos Hasta el 50% Con todos los medios De pago Hace tu pedido Al 627 7000 Además los viernes Tienes 30% De descuento directo En caja Con tus tarjetas De crédito De la cooperativa Universitaria En farmacia Catedral Amamos cuidarte En el modelo De Carlos Quise Que dice 10 jugadores No hay Para mi Pero hay que encontrar O hay que prepararlo En 3 meses Porque tus soluciones Tienen que ser inmediatas Julio ya no entra Julio ya no cuenta En Asysmet Ofrecemos más de 60 especialidades Y centros exclusivos Incluyendo Cira, Revite Y Hematocenter Con médico online Ambulancias Y servicios de urgencias Contactanos al 021-288-7000 Asysmet Junto a vos Toda la vida Y entonces Tienes que elegir Un entrenador No importa el nombre Nosotros Hacemos a Pekka Nadie habló Con Pekka Nadie conoce A Pekka Intimo Y ya Ya votamos Yo lo que digo Yo lo que digo Son gustos Futurísticos Es dedicación Es un análisis Que hago Porque yo creo Que nosotros Tocamos fondo Y lo primero Que si quieren salir De la fondo Tenemos que ver Quienes manejan La selección Como se maneja La selección Todo tener que incluir Después de estos Rotundos Estas rotundas Frustraciones Que vienen En el 2015 Uno mira La cantidad De partidos Que dirigió Fulano 11 Ganó 3 Perdió 7 Pobrecito Empató Todos tienen Promedio negativo En la selección Entre los últimos Entrenadores Entonces llegó El momento De hacer un análisis Que perfil De jugador Es lo que tenemos A que creemos Nosotros Si queremos opinar Debe jugar En verdad La selección Yo dije Muchas veces Para mi Tiene que esperar A la mitad De la cancha Y salir de contra Con el perfil De los jugadores Que tenemos Pero cuando te dice Un entrenador Dentro de la tecnología Que hay hoy Si recupero 6 pelotas Presionando arriba Entonces vos tenés Que callarte Ahí ante Esta explicación Entonces Que es lo que Vamos a buscar Hoy puedo decir Ah mientras vos Presionabas arriba Y robabas 6 pelotas Vos no hacías goles Entonces Puedo presionar arriba Hacer largo tu equipo Y en todos los partidos Te hacen goles Y decís Ay me atacaron Dos veces Y me metieron Dos goles Entonces algo está mal Entonces hay que encontrar El perfil De los jugadores Que tenemos La mayoría Y el técnico Que se adapta A eso Porque no hay Tiempo Oh parece que son Muy nacionalistas O que eres el técnico De la selección No no Yo no entro En competencia Como hace Pero si quieres Hablar No yo no entro Como vos Yo estoy acá A tu lado Y le quiero Traer un improvisado Peckerman Llevame a mi Pero por favor Por favor Acá vienen a dar Clases Especialistas En distintos rubros Claro Porque dicen Porque lo invitan Entonces a uno De afuera Porque es lo que pasa Germán Ahí está Carlos Con más de 30 años En el mercado Clasmotor Te ofrecen Las mejores opciones De autos importados Directamente Japón y Corea Ha venido Su especial A 4.623 Buscarnos en redes sociales Como Clasmotor Tiene que ser una radiografía Es lo que quiere Y tener un especialista De afuera Ahora va a dar Cácer Que el cláter Era de cirugía Un brasileño Ahora La pregunta es Tener los jugadores Estar El doctor Apenas porque me pone nervioso ¿Cómo te va doctor Renan Rubiola? Buenas tardes ¿Cómo le va? Buenas tardes Buenas tardes a todos Disculpenos doctor La selección Nos pone así Denso Tenso Nervioso Bueno Hay que calmarse Y tomar Las cosas con calma Porque Hay que actuar De siempre que actuar Y Si uno está calmado Va a tener más beneficio Que de otra manera Estamos hablando con César Augusto Londoño Colega colombiano Muy respetado Nos estaba dejando Lo que dejó José Peckerman Acá tienen que Seguir el técnico Siempre nosotros Respetamos a Peckerman Desde afuera Se podrá decir La mesa ¿Cómo un técnico Que viene Va a hacer un salvataje ¿Cómo va a ser? Y esas preguntas Que suenan Como José Peckerman ¿Cómo lo ves dirigiendo A Paraguay Doctor Enán Rubiola Abogado deportivo Y delegado José Peckerman ¿Qué pasa Si dirige Paraguay ¿Lo salva? A ver Futurología Si uno En todo el aspecto De la vida Intenta conseguir algo Para que tenga Un 100% de certeza Yo como abogado Yo estoy diciendo Que le estoy mintiendo ¿No? Porque yo hablo Personalmente como abogado Y digo Mire que tranquilo Que en el caso Lo vamos a ganar 100% Ya usted tiene que confiar en mí Porque estoy mintiendo Llevarme un poco al fútbol Usted dijo ¿Cómo sucede? La pelota pega en el palo Y sale O pega en el palo Y entra Es una opinión personal En lo puntual Bueno Lo conozco a José Por temas puntuales Por la posibilidad De charlar con él Y bueno Él es una persona Altamente Capacitada Formada Profesional Y pasional Y bueno Entonces cuando Él se inicia Con un proyecto Él ya evalúa todo Ya sabe todo Él de fútbol Constantemente está Actualizado De cada jugador De cada situación Y de cada De cada realidad ¿No? Ahora Si usted me dice Va a salvar A Yo eso como le dije Anteriormente Nadie va a dar Fede De salvar algo Doctor Enán Rubiola Si usted Perdón Disculpeme doctor Disculpeme Disculpeme Acá la situación Está fea Horrible Horrible Si Que puede hacer Peckerman Primero Ya que lo conoce Que va a hacer Va a unir a 4 o 5 jugadores Y le va a decir Muchachos Que pasa No a ver Hay Yo obviamente Que no Hablo por mi Con el señor José Él va a evaluar Proyectos Circunstancias Alternativas Y si José Toma un proyecto Es porque está Altamente capacitado Y convencido Lo que va a llevar Adelante Y por qué nosotros Una pregunta Doctor Enán Rubiola Es difícil Hablar con Peckerman José Mire José A ver Él Es una persona Que no Nos habla De los medios Yo Me estoy tomando La atribución Desde el charlar Que me consultan Y no Puedo hablar Sobre él Pero Él es una persona Altamente Profesional Entonces Si hay alguien Que tiene interés De hablar Un proyecto Con él Tranquilamente Se puede comunicar Y trabajar Y después Va a trasladar Su proyecto Y en base A lo que se necesita En determinado momento En cada lugar Y va a hablar Con Quincea Así que no tiene problema Pero hoy Estamos hablando Hipotética Me dice Hipotética De algo Claro Yo estoy hipotético Sí Obviamente que sí Hipotético Todavía no se confirmó Al técnico Se fue Garnero Y eso Y Peckerman Dejó enseñanza Hasta el caso De Lorenzo Dejó una escuela Dejó un estilo Por eso queríamos Hablar con Peckerman Y vos Perdón doctor Vos te dirías Trucharte Y así vos doctor Vos no le podés Llamar a José Peckerman Si le gusta la idea A él mismo A ver La idea de que Él para dirigir Si le llaman Hipotético caso ¿Cómo le llamás A José Peckerman Doctor? ¿Cómo le llamás? José ¿Cómo le llamás? No, no Ya sé Pero le decís José Le he tratado a usted ¿Cómo le refería a él? No, no Yo José Por el nombre Muy bien Vos le podés Llamar esta tarde Y nosotros Te llamamos después A ver si te responde Si surge su nombre Si alguien propone Yo no digo que sea oficial Como técnico de Paragüel ¿Varías? A ver Yo lo que le puedo decir Que José está disponible Para dirigir Él está activo Yo lo que hablé con él Está activo Y le gusta dirigir selecciones Conoce las selecciones Conoce los jugadores Conoce la desincrasia Ahora Después si hay un interés De la Federación Paraguaya En hablar con José Para evaluar Y charlar Sobre proyectos Eso será La segunda instancia Pero primero Tenemos que ver Interés de la Federación Paraguaya José está interesado En dirigir selecciones Es su pasión Y es un desafío Los que se tienen Que congeniar proyectos Pero tenemos que ver Hoy es esto ¿No es cierto? De ahí en más Mañana no sé Pero hoy está la realidad Doctor Hernán Rubiola Los representantes Había un representante De apellido Lescano ¿Verdad? La verdad que no Desconozco Yo no soy Representante De José Yo soy asesado a José Por tema puntual Por un tema deportivo En ese aspecto Yo no desconozco Todo el mundo Ah ya entiendo Porque Lescano Era antes Ahora son abogado Tu profesión Es abogado deportivo Y yo he llegado A Peckerman Yo soy abogado deportivo Y por un tema Puntual y deportivo Estuve en vínculo con José Hablé el otro día Charlando un poquito De su situación Su realidad Y él está disponible Para dirigir Solo que puedo trasladar Un proyecto Valorar proyectos Y si el proyecto Convence Coincide Se va a evaluar Y se realizará Está perfecto La Muchísima Disculpa No tantas preguntas Pero acá buscamos El sabantaje Chao doctor Hernán Rubiola Muy amable Chao bueno Un gusto Hasta luego Gracias muy amable Wilmar SRL Electrodomésticos Morejotas y Perfumes Dos locales Casa Central Leucebella Casi R2 de Mayo Asunción Y la Mareva Niña Cacique La Mareca Cacipanchito López Whatsapp 0181543 543 Wilmar SRL Cuando necesitas materiales Para la construcción Recordá que FerroPare Es la solución Sucursales en Asunción Artigas Cacis Sargento Martínez En San Bernardino Avenida Guillermo Nauman Y Acceso Sur Acceso Sur Casi 1 de Mayo FerroPare Sea 42 años Construyendo Contigo El torneo más antiguo De selecciones Va llegando a su fin En esta copa Tenemos 100% de fe En tus apuestas Por eso cualquier combinada Que hagas en Aposta.la Estás participando Por más de 200 vales De apuesta En esta copa Somos 100% Apostala ¿Qué tal Pancho? Bien Arturo En Kaizen Energy Tenemos los últimos Equipos de Energía Solar Con la más alta tecnología En generación y almacenamiento Para tu campo hogar Contactanos al 0182668485 Seguimos en redes sociales Como Kaizen Energy Pay Liga En Paraguay El clima es inestable Por eso Luomo Con su nueva versión Nos ofrece versatilidad Y comodidad Conocer la nueva colección Y vestir la experiencia Otoño-Invierno Con Luomo Resucer los arroba Luomo PY Los fertilizantes Solaris ofrecen Soluciones integrales En la nutrición De las plantas Son altamente eficientes Para los diferentes Métodos y etapas De cultivo Suelos y condiciones Climáticas Signos en Facebook Y Instagram Como Solar Y Fertilizer Paraguay La cubana Face Veracruz Ahí me iba después De los partidos Pero era el primero En llegar a la práctica Siempre responsable Firma Angelito Ortiz Fleming Sistema prepago Usted y su familia Merecen un servicio Médico integral Acorda a sus posibilidades Y necesidades Llámenos al 729-60-60 Fleming 1327 En Comercial Economía San Lorenzo Precios mayoristas A partir de 3 unidades Lunes a sábado De 5.20 horas Y domingos De 5.13 horas Llámanos al 576-828 Comercial Economía San Lorenzo El campeón De los precios Paco Veracruz Necesitas plata Te prestamos mucho más Por tus artículos De valor En La Plata Empeños Tenemos 52 locales Para tu comodidad Visítanos en La Plata Punto Com Punto Peiriga Vamos con el Guasaba Y yo de Pancho ¿Qué número es? 0971 1080 10 ¿Cómo te llamas Compañero antiguo? Pancho Muy bien Anda preparando Tu lista de SuperBankov Este aniversario Cumple 12 años Todos los jueves De julio Hasta 25% De reintegro En todas tus compras En todos los Super del país Bankov crece Desde la raíz Rubiloc Te da protección Porque es la empresa Alarmas Que te permitirá Tener protegido Lo más valioso Aunque no estés En tu casa Sistemas de monitoreo Cabras y rastreos Rubiloc Alarmas Estés donde estés Julio Llegó con todo Este mes En Koala Podés renovar Tu sumero Living En cuotas Desde solo 99.000 guaraníes Ingresa Koala.com.py O llámanos Al 021-588-8300 No espere más Y renova tu casa Con Koala Espectacular Quise Justamente Lo que dije Le están llamando A A la gente Contando por Pequemar Y nadie me habló Por Pequemar Qué barra Cuando compras Actolanda Te vas la marca Ganadora De la primera edición De los premios Topseller La marca líder En ventas Y la más preferida Cada vez somos Malo Que preferimos Y disfrutamos Actolanda Aprovechen El ahorrazo Supermayorista Con tarjetas De créditos De bancos Y cooperativas Ingresa A nuestras redes Sociales Arroba El ahorrazo Supermayorista De interácte Los aliados La caja mutual Te ayuda a ahorrar Y construir tu futuro Mediante la jubilación Privada voluntaria Desde los 18 años Puedes empezar Con 50.000 guaraníes Más información Anoche que mucho Corrió la versión De Cáceres La dupla Ahora Cáceres Elvio Paolo ¿Quieres invertir En el sector inmobiliario? ¿Saber cuál es El mejor uso Que le puedes dar A tu propiedad? ¿Quieres saber Cuál es la oferta Ideal para el inmueble Que estás planificando Construir? Minimizar riesgos Y optimizar La rentabilidad De tus proyectos Somos Metro Estudios de Mercados Encontrarnos Al Whatsapp 01812 51230 O en las redes Como Metro Paraguay Los dolores menstruales Son limitantes Para las mujeres Quitadolfen Tiene una fórmula exclusiva Que alivia los dolores menstruales Para cada olor En quitadol De venta alivo En farmacias Estelaje A nuestra calidad Su seguridad Prepárate para un futuro Lleno de oportunidades Que hace que nuestra universidad Sea única Es la universidad privada De mayor inversión En investigación 45.000 atenciones médicas Al año UniNorte Número 1 En calidad Ciencia y cultura 1330 Perdón El teleweb Arturo ¿Por qué se Se aferran tanto A los técnicos argentinos? Que hace tiempo Pasaron de moda Y que no rinden No funciona Solo fue el Tata Martino El último que servía Pasaron de moda Los técnicos argentinos ¿Quiénes son los...? La Comunicación Tiene 7 u 8 Y todos los que clasificaron Cada zona Todos son Vamos a completar la tanda En la ciudad de Bilieta Contamos con zona residencial Servicios básicos En puertas de jales Principales en Pedradas Contacte al 021443600 La lotadora inmobiliaria Es una versión más segura En la vida La Nasta Grid95 Petrobras Cuida tu auto Porque tienen adictivos especiales Que limpian y protegen tu motor Ahora mantenimiento Y mayor vida útil Grid95 Petrobras Yo estoy averiguando Al día de la tarde Con Oliver que me miraba Sí Esto no descansó Sobre este caso ¿Cómo anda Oliver? Bien, anda el pendejo Y... Bueno, mendebo Decid bienestar y certeza Exigir impacto Más de 40 años Y van de energía al país Pero de las calles Pancho ¿Qué objetividad La tuya noche Al decir que No era roja La del Coutinho Romero? Qué loco Mary Jane Pero de las calles No era roja Para mí no era roja Hasta el día de hoy Después de verla otra vez O sea No era roja ¿Puedes sacarle la roja? Para mí es continuidad Del movimiento No sé qué Distaminaron las veces Sí, sí Comparto contigo ¿Qué decir? Comparto contigo ¿Dónde pones el pie? ¿Dónde pones el pie? Claro, claro Sí, ya va al pie ¿Y Federico Río ¿Qué dijo? Fue para baño roja No, fue para baño roja Y cárcel Son las cosas Que tenemos que cambiar Eh... Oliver Pero de las calles Pero yo no estoy hablando Pero de la caña Angelito Estoy hablando de Oliver Y si es de la calle ¿Cuál es el problema? Eh... No sé A mí no me gusta Lo tanto del perro Y decile Ok No, no sé Acerca Luego de... ¿Cómo se llama? Ok 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 Métete bien Angelito Ok Para no será El perro Repetí conmigo Va a repetir Ángel Otí conmigo Ok Esperá Va a repetir conmigo Angelito El perro Es el mejor amigo del hombre No, no es mi amigo No hay problema Santa Elena te premia Con un espectacular Cero kilómetro Viajes al Caribe Play Cinco millones en efectivo Y muchas botellas de regalo Participás enviando un SMS Al 44405 Con las letras SH Número de lote Tu botella Y ganá con vino Santa Elena Pasión por la calidad Trabajamos Y nos esperamos Permanentemente Para hacerlo cada vez mejor Nos capacitamos En los mejores lugares del mundo Para ofrecer al Paraguay Un servicio a primer nivel Nunca ha visto Boyani, músicos del Chaco La gente sabe ¿Cómo te dice Pancho? Decile Bigote En la cancha Alpecin C Se convierte en tu defensa Imbatible con Alpecin Aumenta tus defensas Proteges a tu familia Refrios, infecciones y alergias Una tableta al día Es tu jugada ganadora Alpecin C Calidad papasa En NGO Zaeca Celebramos 79 años Donde nuestro pacto de confianza Marca la diferencia en el mercado Con marcas de calidad Y de reconocimiento Nacional e internacional El mejor servicio Post-venta Es el gran pacto Que cumplimos contigo Hace 79 años Mientras se busca técnico Ya no entraron 3 goles Baterías Barta ¿Qué boludo? Baterías Barta La mejor elección Para tu vehículo Con Barta Tenés mayor duración Y más fuerza de arranque Encontralas En las mejores Casas de baterías del mundo Yolico Baterías Barta Un golazo Aprovechar los mega descuentos En Punto Farma El viernes 5 de julio Tenés hasta 60% de descuento En productos seleccionados Y pagando con tu personal Pay Tenés 10% adicional En Punto Farma Cuidamos tu salud Tu belleza Y tu economía En Panal Seguro Te damos respaldo Ante cualquier situación Contamos con la experiencia Para ayudarte a superar Todo tipo de imprevistos Elegí Panal Seguro Si sentí la verdadera confianza Así me dijo tu hermano Venir de Panal Te pena Hoy arranca Odebaco el femenino Olimpia King ¿Cómo le llama? Olimpia Queens Frente a Felipe Pérez En cancha de Sol América A las 20 Así es Olimpia Hace local Así es Entrada dice Rubén Samaniego Entrada General Treinta mil Avisionado Zeta Olimpia Quince mil Si Y el domingo Menores de doce años No pagan Abrazo comandante Saluda a todos los de la mesa Saluda abrazo Rubén Rubén Samaniego Televisación Ven y divertirte El casino slot del sol Puede jugar a nuestro casino En la más de mil slot Mensas en vivo Donde cobras tus ganancias Más rápido Jugan Y cobran Casino slot del sol La felicidad Están los pequeños detalles Esos que iluminan Nuestros días Sin que nos demos cuenta BCP te recuerda Que en lo simple Y cotidiano Se esconde la verdadera plenitud Detalles que iluminan tu vida Con el respaldo Garantía el grupo Luminotecnia Comandante Vamos a pedir por Paraguay Por Carlos Garazay Pepe Cardoso Pedro Sarabia Pure Pille En Masabobio Tendré comisión O que Pero que más te van a pagar Comisión Comandante Tu pasión por el equipo Hace que hagas hasta lo imposible Y Susu también Mi camino Mis reglas Agenda Tu test drive Representa Automotor Cerro va a jugar Un amistoso más No se sabe si va a ser A puerta abierta O cerrada A Cerro le queda Un amistoso más Por jugar Con Kenton Tienes más servicios Oficiales Más repuestos Y más valor de reventa Escribnos al Whatsapp 0976 1010 Avanza siempre Con Kenton A comer Respaldo total Crystal House Espartos en la colocación De vidrios templados DBH laminados Y más Llámanos al 450310 Crystal House Más de 49 años Cristalizando sueños Señor comandante Batecobio Comandante Ese de Juanín De Pidegaína Una consulta Comandante Para El recuerdo Alguna vez Luis Cubilla Llegó a dirigir La selección Paraguaya No Indalco Seguridad Industrial Zapatones Bracol 100% Cuero Cascos Caretas Protectores A auditivos Cima Super Carretera Camino Hernandarias 800 metros Del viaduto Kilómetro 4 Teléfono 061 570 570 Indalco SRL La mayor Grande discusión Con Oswaldo Con Cudilla Fue por culpa De vos Enrique Villalba Y Treson ¿Qué rayos tengo que ver ahí? Siempre Kilombero Qué bárbaro No, no ¿Sabes lo que le dijo Cudilla? No, no sé ¿Y en qué mundo Es lo que voy a la Olimpia Ganando Perdido Estudian en el Instituto de Formación Es verdad, es verdad Estudian en el Instituto de Formación Profesional Golpe En los mejores cursos modulares De formación profesional Y Tecnicaturas Superiores Comunicate al WhatsApp 0181434732 ¿Vos conoces El chiste El avión La chorro? ¿Vos conoces El chiste El avión La chorro? ¿Vos conoces Venga ya Ya sabes Como siempre Bueno Ya mismo es clarazo Y pasa por uno de los salones De ventas De la cooperativa Shorty Y no te olvides El auténtico Choriquezo Shorty Para acompañar Los mejores momentos Subita una Buller Una moto robusta Que atrae por su gran diseño Y potencia Sentí el verdadero poder En dos ruedas Motos Buller El poder de tu pasión Representa Distribute Britannese ¿Ya porque Siendo loco Para cantar gallo? ¿Por qué? Porque sabe memoria No, la ova Si es así La gente se ríe ¿Sabes? Bueno, coime Y en tensión Turo Si con Peckerman No se levanta Paraguay Hay que apostar Por la Sub-23 Y darle de baja A todos los jugadores Que tenemos ahora Copetrol te ofrece Los mejores precios En combustible Supra adictiva A 6.640 guaraníes Dice el gobo Adictiva A 7.740 guaraníes Llena tu tanque De la calidad Que ya conoces Copetrol Vamos Venmai Flores Con usted siempre Los 365 días del año Las 24 horas Venmai Flores General Día 640 Teléfono 496-553 Y Mariscal López 671-767 Venmai Flores Escuela brasileña Ya Escuela brasileña O que se inviertan Los técnicos paraguayos Ya de una vez Seamos orgullosos Como los brasileños Y argentinos Claro que no Las sensaciones De placer y diversión Se encienden Con Control Hot Pan Son puntos de estrías Que te van a enviar Sensaciones y límites Control los jugadores Cubiertas Yoko Hama Mejor relación Precio y calidad Presente En las mejores competencias Del mundo Con el respaldo Y garantía Del grupo Toyotoshi Arturo Ya hemos fracasado Con varios Entrenadores Extranjeros Si es que Va a seguir El fracaso Porque no seguimos Fracasando con técnicos Paraguayos Venía Bristola Aprovechá la gran Liqueación Por aniversario Comprando Estás participando De la promo 3.000 millones Y el miércoles 31 de julio Sorteamos un espectacular Wolfpack En Polo Track 0 kilómetro 2024 Bristola Mejor casa Electrodomésticos Del país En Erimar Con tarjeta Escrito Y tu 20% Descuento Y hasta 10 Cuotas Sin intereses Hasta el 13 de julio En tapizados De cuero 10% Descuento Papá felices Con Erimar Erimar Lo que la fábrica No te dio Es tan complicado Armar Una dupla O inclusive Tres técnicos Paraguayos Que puedan dirigir La selección Paraguaya En 12 Barber Contamos con Espacio exclusivo Para caballeros Para que disfrutes De un servicio De corte y barbería Primer nivel Conoce más En Instagram Como arroba 12 Barber Oficial Universidad San Lorenzo Donde tus sueños Se hacen realidad Con carreras Acreditadas Por la ANE Filiales En Ambre Capete Tahuac Coroneloví Villarrica Caguas Ciudadere Carapeo Y Pilar C Central España 330 San Lorenzo Unisal En Cantabria S.A. Promoción En adhesivos Descuentos Del 30% De Juegos De Baños Grisberías Y mucho más Chales De Gol 2034 Asunción Cantabria S.A. Pásate ya Salud Protegido Tener beneficios Inmediatos Que ningún otro Seguro te va a ofrecer Reconocemos Tu antigüedad 10% Descuento En las cuotas Comunicate Al 319 000 Salud Protegida Que ilusión Realmente sería Que venga Peckerman Eso sería No sé Un paso Hacia adelante Pero Siempre pasa lo mismo Ni un técnico De ninguna clase Crecex expande Para ofrecerte La calidad De siempre Polios frescos Y congelados Ventas Al por mayor Y menor En el abasto Norte Bloquea Polios Amanecer De granjeros Campo 9 En cada camino Hay un supli Con 69 años De trayectoria Y 27 sucursales En todo el país Ahora también En Lambaré Te esperamos En Cacique Lambaré Esquina Testa Nova Automóvil Supli Legítimo Original Auténtico Arturo Arturo Julio César Cáceres Pedro Sarabia Polo Rosso La dupla En San Justero Tenemos lo que necesitas Para tus construcciones Metálicas Perfiles Ángulos Plancho Las chapas Distribuidor Autorizado Cemento Aliemi Acceso Surcas Y perpetuo Socorro Niembe Mil empeños Venta Reloj Joyas De oro Y plata Empeño Mejor Cotización Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción Mil empeños La mejor opción Para instalar Su industria Depósito Fabrica Urbanización Centro Industrial De bilete 1 y 2 Más 5 al 4 13 7000 La paraguaya Inmobiliaria Se asegura Su inversión Pensase Que en una carrera Universitaria Entonces Venía a formar Parte de la Universidad María Serrana Carreras Reconocidas Por el Mega Habilitadas Por el Conex Y Acreditadas Por la ANEAES La Serrana Te invita A pensar Pensar En la Serrana En Concasa Empezar Tu historia Con base Fuerte Y Duradera Con la Confianza De que Caladrillo Tejogramo De cemento Es de la Mejor Calidad Concasa Construyendo Historias Este domingo 3250 Millones En premios 2000 Millones En el Poderoso Duplicamos El Grandioso Y salen 5 Onda Navy Una Fiat Fastback 0 Kilómetro Se en el El Por De Cambiarse Por Emo Tapiti SRL Le garantiza Seguridad Respecto Y Credibilidad Para El Cuidado De Su Caso Negocio Infórmese Al 648 293 Hace falta Creo que Ah bueno No nada Arturo Que bueno O sea Es que el mal No va a venir A hacer nada Ya vamos Otra vez A ponernos A improvisar Desde los Finados De Alamos En Mendoza Que acopan Son brindes Por la amistad En esta tierra Paraguaya Celebremos Con Alamos Por la vida La amistad Y los buenos Momentos Contactos Al 0994 603 777 Los calzados Michelin Están probados Para el rendimiento Más extremo Conocidos mundialmente Por su calidad De resistencia Encontralos En las mejores Tiendas Del país Distribute La costa SRL Arturo Rubín Vial era así Reportando Arturo Parecía Reportar Que al abogado Que quiere decir eso Que no le deje hablar Es una cosa rara a mi Yogur con cereales La pradera Perfecto para el desayuno Postro en la merienda Encontralos En todos los puntos De ventas del país La pradera Lo mejor en lácteos En el ojo Le diste En el ojo Tranquilo Arturo Ya tomaste tu pastilla Contálele Como diría Ricardo Respondele Ricardo Cuando una hermana De prima Un coite El sol seguro Reafirma su compromiso Todos los días Solicita a tu policía Seguro al 021-236-3000 Ingresa al solseguros.com.peyrega ¿Te das cuenta Que bien te hace los viernes? A la puta Si no ¿Y qué es lo que hizo? ¿Y qué es lo que hizo? Hola Ricardo ¿Cómo es que va a poder hablar Con la boca cerrada? Si no puedes acercarte A la ferrela Ferencia Acerca Bosca Peno A sucursal En Asunción Sobratigas 1880 Casiramón Gómez Caballeros Y de Cerrero Que se respeta Siempre pasa Por la ferre Los perros Lo que quieran Caer con su yate El sábado A partir de las 2 Voy a estar Fecando mi cumpleaños Ya les cuento En el barco No les invito Para subir Porque está Minado De minas Y solamente yo No te quedes Sin gas Sin gas Energy gas Llega hasta tu casa Rinde más Son seguras Si tienen el peso exacto Pay to delivery Al 021-728-9228 Al whatsapp 09844-43332 Energy gas Ya poina Tengo la Curepic Curecia Depende Vapucú Noticiero De Mereina Mandira A Paraguay Que después Dejemos No de los argentinos Que después De noticiero Y su seguro 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 Si vos estuvieras Acá Y yo estuviera Ahí Vos también Haría mal El trabajo Si estoy ahí Porque usted es Número 1 Centro Materiales Santa Rosa Venta Materiales De construcción En general Ferretería Todo para el Profesional Ruta Coronel Franco Primavera Concepción Se acerca El tan esperado Fin de que Mejor que celebrar Con los compañeros Amigos A la familia Con un rico choripán ¿Sabes cuál chorizo Esparallero Pisa o pizza Probaje Te gusta Yo nunca fui jurado Quizás Pero vos tampoco Nunca fuiste Participante Ni bailarín Ni artista No necesito yo Ser bailarín Para ser jurado Arturo Rubín Nunca jugó fútbol Y es el mejor Periodista deportivo Del país Le vas a objetar A él eso Hoy no habrá Peter Te digo Andoli ¿Para qué comprar Si puede alquilar Rentamang Una herramienta más En su obra Siempre cerca Tuya acompañando Tu progreso Teléfono Concurso de cuentos breves De Come Cipar Personas interesadas Desde los 7 años de edad Bases y condiciones Arturo Arturo ¿Por qué tanto Empeñas en traer Un técnico argentino El único que funcionó Fue el Tata Solamente vos Lo tendrás Un culé Para ir contigo Arturo ¿Qué es lo que Quienes Celebra con nosotros Pulga ¿Qué es lo que Tienes cuotas de 155 mil Guaraníes Puedes financiarlo Hasta 12 cuotas Con nuestros bancos Aliados Ingresa a Electroban.com.py Electroban Mejorando tu calidad De vida No perro Hoy es viernes 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 Bueno listo Terminó todo Hacemos Ya estuvo Germán Tiller Las perras Yo pensé que hoy Era jueves Hoy es Viernes Había sido Viernes 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 Hijo Ya un la beso Bueno Tenemos Girazo ¿Qué problema Me parece Joda Se me fue el control Yo sé como Viernes Vos tenés la culpada Si vos creaste Ahí es que está Detrás del vidrio Y buena creación Según mi opinión Vamos con 15 minutos Ahora tenemos Delis Rodríguez Después La costa La costa Y Cecilio Con la renovación Muy bien La verdad que muy contento De estar en esta institución La verdad que es un sueño Tengo la posibilidad De hoy De realizar Amigable La verdad Me preocupo Bastante Por la gente Fue así Donde pasé Y no va a ser Distinto acá Yo creo que Obviamente Siempre Estamos visando Lo mejor Adentro de la cancha Pero hay que ser Un buen compañero Una buena persona Fuera también Porque es un legado Que Bonito Para dejar En cualquier lado Y bueno Ya A mis 29 ¿No? 29 años Tuve un paso acá Ustedes Se acuerdan En 2021 Ya Tenía 26 Y nada Creo que esos años Pude entender Un poco mejor Quien era yo Como jugador Como atleta Y sé que Estoy Más preparado Hoy día Para estar Donde estoy No sé No solo No solo yo Creo que todos Los futbolistas Somos así ¿No? Con más edad Vamos a agarrar Una experiencia Vamos viviendo Los buenos momentos Y los malos También Vamos aprendiendo Las lecciones Y nada Me siento hoy Cómodo Y feliz Por esa oportunidad ¿Qué tal? Buenos días Para todos Licenciado La consulta Me gustaría Hacerla a usted Principalmente Porque inicia Un nuevo desafío Un segundo semestre Donde cerro evidentemente Por lo que pasó Al final del primero Un poco La mochila tal vez Está un poco más pesada Más allá Que me parece a mí El plantel Ha demostrado Que desde la llegada De Manolo Pudo revertir La situación Estuvo ahí A un partido Nada más Tal vez por circunstancias No se pudo dar El compromiso En ese caso Dirigencial De vuelta Usted y el señor Carrizosa Siempre han estado Cerca del plantel Han hablado ya En ese sentido De renovar Esas Esperanzas Tal vez De pelear de vuelta Tienen la copa Sudamericana Cerro Cómo encaran En ese sentido Este segundo semestre Y para Cecilio Que es un referente También del plantel De cerro Me parece También del fútbol Paraguayo Tu condición De goleador Del torneo Apertura Tal vez Te permitió soñar En poder tener Una chance De estar en esta Copa América Y cómo sentiste Tal vez Que no haya habido Ese llamado Bueno Yo no sé Si la mochila Es más pesada Acá Cecilio Ya tiene Su segunda Tercera etapa En el club El doctor Se vivió En que Encerro La presión Es todos los días Cerro Tiene que salir A ganar A competir En todos los torneos En todos los partidos En que se juega Yo creo que Hemos hecho Una segunda Rueda Casi perfecta Más allá De un partido De una Pequeña derrota Ahí que tuvimos Al final Pero si miramos La segunda Rueda Como tal Lo que hizo El plantel Y el cuerpo técnico Es Es más que admirable Así que eso Nos da esperanza Para encarar Tanto La sudamericana Que tenemos El primer partido Contra Paranaense Acá en la olla Dentro de trece días Como Como dijo Ante tu colega Vamos a entrar A hacer valer Nuestra localía A A tratar De imprimir El fútbol Que Que nos tiene acostumbrado De este gran plantel Y Tratar de llevar Una victoria A Curitiba Y por supuesto Que El clausura Es una prioridad Para el club Campeonar En el clausura No permitiría Acceder Directamente A la copa Libertadores El año que viene Que es Siempre un objetivo Del club Así que Esta clausura Vamos a encarar Los dos torneos Con Con la mayor responsabilidad Y ganas Y espíritu Esperando Llegar En ambos a buen puerto Bueno Yo en su momento Ya Ya hablé De ese tema Evidentemente Que si uno Estando en un buen nivel Saliendo La hora del torneo Siempre Como que se ilusiona Un poquito más Por estar en la selección Hice todo lo que pude Hice Todo lo que estaba A mi alcance El profe De la selección Tuvo su Su Bueno Su decisión Su decision Por optar Por otros jugadores Que también Dije en su momento Que respetaba Porque Seguramente Tiene una idea Una idea Y bueno Seguramente Él vio Otros jugadores Que le podían dar Lo que él quería Pero bueno Sí Evidentemente Sí que como No sé si Olido Pero sí Hice Hice mucho Para estar ahí Pero bueno Tampoco puedo Puedo decir Nada más Porque Porque lo que me toca Es hacer lo que Lo que Está en mis alcances Y bueno Después Ser llamado Ya no es Mi decisión Matías Lugo Radio La Unión Buenas tardes Para todos Mi primera pregunta Va a Derlis Rodríguez Conociendo tus Características Cerro digamos Duplica la presencia De De un futbolista Con Con algo de magia De fantasía Comparando un poco Con el Pachi Carrizo Preguntarte a vos Específicamente Si Te alorea El profe Para jugar más Por fuera O Venís digamos Como enganche Después le quiero Hacer una pregunta Al licenciado No Primeramente Vengo Como Extremo Él ya me habló Que podía jugar De punta No No tengo ningún problema Como dije Me siento muy cómodo En ambas posiciones Para lo que Él quiere Que es intercambiar Posiciones Durante el partido A veces Meterme por el medio A veces Tirarme por Por los costados La verdad que me siento Bastante bien Es lo que Lo que más me gusta Y bueno No tengo No tengo Problemas Jugar De punto Extremo Y bueno Lo que me pide Es eso Y estoy muy contento Con lo que Él quiere Me siento cómodo Por sobre todas las cosas Y bueno Trataré De lo que venía Haciendo Tratar de Volver a repetir Lo cáncer Buenas ¿Qué tal a todos? Berlis Consultarte un poquitito ¿Qué objetivo Tenés en lo personal? En las redes sociales El que te recibe Prácticamente Es el punta Y vos decís Que sos punta O media punta ¿Cómo crees Que se te puede dar Este semestre En cuanto a los objetivos Personales? ¿Y cuánto crees Que puede ser Lo complicado Digo En ganarte un puesto En el equipo titular? Bueno El objetivo Siempre Siempre es jugar Vengo con muchas Muchas ganas Con mucha ilusión De poder Aportar lo mío Al club Hay grandes jugadores Obviamente La competencia Es difícil Pero Pero así como te dije Vengo con muchas ganas Con mucha ilusión De poder conseguir Cosas importantes Con el club De pelear Todos los torneos Que lo toque jugar Y bueno Como te dije No Puedo jugar De puntos De extremos No tengo Problemas En eso Tengo Así como decís En mi puesto Grandes jugadores De mucha Experiencia De mucha jerarquía Pero bueno Vengo Con mucha ilusión De poder ganarme Un puesto De poder conseguir Cosas con el club Que es lo que más quiero El objetivo Para mí Siempre va a ser Grupal Cuando la cosa va bien En lo grupal Uno sobresale En lo individual Entonces vengo Con ganas De aportar Primeramente al grupo De dar lo mejor De ayudar A mis compañeros Y bueno Todo eso seguramente A la larga Va a llegar A lo individual También Entonces Primero en lo grupal Y luego seguramente Se verá En lo individual Cecilio Mencionaste Quizás una mochila Bastante pesada Recién En el tema De la eliminación De la copa Libertadores El hincha de cerro Quedó bastante Tocado Por lo que fue De vuelta La participación Azulgrana ¿Cómo ves Lo que va a ser Ese partido En la copa Sudamericana ¿Cómo ves Ese juego Contra paranaense Más que nada Por esa misma mochila Que mencionaste Y por tus declaraciones Al final De la competencia En la apertura Yo no nombré Ninguna mochila Yo nombro la mochila En el sentido Del hincha Azulgrana Que se sintió Tocado Por una nueva eliminación No nosotros También Nosotros también Yo soy Cerrista De siempre Le sentí mucho A mis compañeros También Que quedamos muy dolidos Con eso Es parte del fútbol Obviamente Pero sí Nos dolió mucho Yo sé que a la gente También le dolió Nuestra Nuestra salida De la Libertadores Como te digo Todo eso Nosotros Creo Y se nota Ahora más Que puede ser Una motivación Para nosotros Para afrontar Un avance americana Que ahora tenemos Un rival muy complicado También Entonces Como te digo Todo eso Todo eso Que pasó en el pasado Vamos a usar Para O como motivación Germán Tindler Radio Monumental Buenas tardes Para todos Derlis Quería Quería Hacerte Una Una consulta A ver ¿Consideras Como una revancha En tu En tu trayectoria Como profesional Este Arrigo A Cerro Porteño Considerando Porque Bien Lo citábamos Hace rato En Hiciste Inferiores En Libertad Un club Grande En el que No Pudiste Asentarte En primera ¿Consideras Que es Una revancha En tu Trayectoria En un Club También grande Y mucho Más popular Como Cerro Porteño Derlis Capaz Que si En su Momento Me costó Mantenerme Ahí Y Lo tomo Como una Revancha La verdad Que Lo tomo De esa Manera Vengo Con Como dije Con mucha Gana De Demostrar Mis Cualidades Aportar Al grupo Por eso De todas Las cosas De Demostrar De lo Que soy Capaz Y Bueno Lo tomo De esa Manera Como lo Decís Y Con Ganas De De Ganarme Un Puesto Tengo Grandes Jugadores Enfrente Pero Tengo Tengo Esa Ilusión Tengo Esa Gana De Demostrar De De Lo Que soy Capaz Cecilio Que Consideras Que detalles Consideras Que no Debe Cometer De nuevo Cerro Porteño Si miramos Como El Como Parámetro El Primer Semestre De Cara Al Segundo Como Para No Quedar De nuevo En la Orilla Y Finalmente Terminar Levantando El Trofeo Del Clausura A Fin De Año Porque Recién Lo Citabas Tanto Ustedes Como La Hinchada En General Habían Quedado Muy Dolidos Se Trataba Del Quinto Vice Campeonato Consecutivo Del Cerro Porteño Habiendo Quedado Otra vez En La Orilla Que Consideras Que No Debe Cometer De Nuevo Cerro Como Como Para Levantar El Trofeo Finalmente Bueno El torneo Pasó En La Primera Ronda Evidentemente No Encontramos El El Camino Correcto Entramos En Un Bache Que Que Por Ahí No Costó Salir Pero Bueno Después Llegó Madalo Como dije Ya En Su Momento También Con Una idea Con Una Exigencia Diferente A Lo Que Estamos Acostumbrados Y Bueno A Partir De Ahí Creo Que Se Vio Otro Cerro Bordeño Y Bueno Encontramos El Camino Encontramos La Idea Nos Encontramos Cada Uno También Con Los Compañeros Para Estar Bien Unidos Compactos Y Bueno Con La Idea Que Que Tenía El Profe O Que Tiene El Profe Como Tío Encontramos El Camino Así Que Nada Es Ir Por Ese Camino Y Mejorar Cada Cosa Cada Detalle Bueno En La Copa Sudamericana También Obvio La Libertadores Y la Sudamericana Siempre Por ahí Se define Un poquito Más Por Detalles Detalles Un poquito Más Más Específicos Pero Bueno También Tiene Manolo Su Trabajo Y Nosotros Confiamos Mucho En Él Así Como Él Confía En Nosotros Y Bueno Eso Seguir Seguir Por Ese Camino Que Cuando Él Llegó Nos Nos Mostró Y Nosotros Si